Bien, buenísimo, hola a todos, vamos entonces a arrancar con la clase de hoy de estructura 1 y como ya les había anticipado la vez pasada, vamos a cambiar de tema, vamos a estar abandonando los flujos viscosos y vamos a movernos hacia un tema que en dinámica de fluidos es muy grande, es muy vasto y es el de inestabilidades entonces vamos a arrancar por eso, es inestabilidades, la idea del estudio de inestabilidades que nosotros solo vamos a, si quieren, raspar la superficie de lo que es inestabilidades ya que hay en dinámica de fluidos muchísimos flujos que llevan a inestabilidades y distintos tipos de inestabilidades, primarias, secundarias hay toda una rama de la dinámica de fluidos que se dedica exclusivamente al estudio de estas inestabilidades y de la transición hacia otro, de un flujo, de un régimen a otro a través de inestabilidades nosotros solo vamos a hacer una vista muy por arriba de inestabilidades vamos a ver en la clase de hoy soluciones, o como se haría para una solución dada a la ecuación de Navier-Stokes el análisis de estabilidad y qué obtenemos de ese análisis de estabilidad respecto de la solución, si es observable por ejemplo o no en la naturaleza y para soluciones que sean observables o que resulten ser observables efectivamente vamos a encontrar una expresión que nos va a permitir por ejemplo para las inestabilidades que vamos a estudiar nosotros abordar el tema de ondas que es el capítulo siguiente de la materia así que inestabilidades va a ser para nosotros un capítulo ligeramente corto si se quiere que nos va a permitir ver estas dos ideas la idea de que no todos los flujos a pesar de que sean soluciones de Navier-Stokes son observables en la naturaleza como tales que pueden desestabilizarse llegado al caso y que en ese caso darán lugar a otro tipo de flujo y si son estables entonces nos pueden dar por ejemplo soluciones de tipo ondas entonces esa es la idea entonces para admitir este nuevo nivel de complejidad de estudio de inestabilidades en un flujo cualquiera lo que vamos a hacer va a ser como venimos haciendo hasta ahora cada vez que agregamos un grado de complejidad apagamos algún otro de forma tal de poder ver estrictamente qué es lo que esta nueva dificultad nos trae de agregado así que en particular nosotros lo que vamos a estudiar van a ser inestabilidades en flujos que van a ser a la vez sin viscosidad e incompresibles vamos a apagar estas dos por ahora la compresibilidad jamás la encendimos pero vamos a apagar por un momento la viscosidad y vamos a estudiar flujos que a la vez no tienen viscosidad y que son incompresibles activar cualquiera de estos dos mecanismos que quedaron acá exceptuados o por esta unidad va a incrementar considerablemente la complejidad entonces nada como queremos estudiar por ahora cómo sería un estudio de la estabilidad de un flujo dado vamos a hacerlo sin estos dos mecanismos presentes ¿cuál es la idea detrás de inestabilidades? bueno, la idea es perfectamente equivalente a aquella que uno ya manejaba de mecánica por ejemplo de física 1 uno podría pensar en el siguiente escenario bien caricaturesco en el que uno tiene un valle y tiene un cuerpo en ese valle o por acá o por acá y tiene la situación si ustedes quieren complementaria una montaña y un objeto acá básicamente lo que uno sabe uno puede pensar en otros análogos físicos a estos dos problemas caricaturescos que dibujé acá como por ejemplo el péndulo simple en la posición de reposo abajo y el péndulo simple en la posición arriba perdón, no el péndulo simple sino el péndulo rígido en la posición arriba entonces lo que sabemos es que las dos que están en pantalla para la piedra en la parte más baja de un valle o para la piedra en la parte más alta de una montaña son soluciones a la ecuación de Newton correspondiente pero lo que sabemos es que ante pequeñas perturbaciones el escenario izquierda y el escenario derecha van a reaccionar de manera distinta en particular el escenario de la izquierda va a dar presumiblemente lugar a oscilaciones en torno a esta posición de equilibrio mientras que el escenario de la derecha no el escenario de la derecha va a dar lugar a un comportamiento que va a cambiar por completo por más pequeña que sea la perturbación la dinámica que estamos observando y en particular derecha e izquierda van a ser frente a perturbaciones bien distintas entonces la idea es estudiar frente a perturbaciones quiero esto con una perturbación wow, estoy un poco más desprolijo que de habitud entonces más una perturbación que es lo que obtenemos y lo que obtenemos acá es algo que ya conocemos son pequeñas oscilaciones mientras que del otro lado obtenemos un cambio básicamente un cambio dinámico hacia otro hacia otro comportamiento distinto del reposo por ejemplo distinto de la posición en la que estaba originalmente entonces queremos hacer esta misma idea queremos hacer este mismo análisis tomar un flujo para el cual nosotros le calculamos su campo de velocidades a través de la ecuación de Navier-Stokes y tenemos que eso sería una solución posible eso quiere decir que estamos considerando un flujo que es solución no más que eso eso quiere decir que sería el caso de la piedra en el valle o la piedra en la punta de la montaña entonces queremos ver queremos lograr distinguir en cuál de esos dos casos estamos y la solución que encontramos en Navier-Stokes es una solución que frente a perturbaciones se comporta de manera estable o inestable sobre todo porque no por el análisis matemático en sí mismo sino porque analizar si es estable o no frente a cualquier perturbación por pequeña que sea nos va a permitir saber si es un flujo que esperamos observar en el laboratorio o en la naturaleza ¿se entiende? entonces ese es el motor digamos hay un montón de soluciones a la ecuación de Navier-Stokes que uno puede calcular la pregunta es si uno las puede observar y eso es lo que estamos tratando de responder en esta parte de la materia entonces para eso como decíamos vamos a considerar estos flujos sin viscosidad incompresibles y vamos en particular a pensar que tenemos como un flujo de base y ese flujo de base que es solución en Navier-Stokes y lo vamos a perturbar entonces el escenario físico que vamos a estar considerando el escenario físico más general que vamos a estar considerando para esta parte es el siguiente vamos a pensar en un flujo que voy a suponer en el plano xz la coordenada y estará entonces hacia adentro y voy a pensar que tengo de base un campo de velocidades entonces tengo un campo u tipo componente x y componente ux en x más uz en z y ahora les comento lo que estamos asumiendo para cada una de estas para cada una de estas estamos asumiendo que la velocidad perdón que la velocidad en x de izquierda a derecha si ustedes quieren en la figura es una función es una u grande que depende exclusivamente de z de la otra coordenada y para la u de z voy a pensar que es nula en principio para el flujo de base entonces tengo un campo de base solución a navire stokes que es esto que tengo de este lado y obviamente las componentes de este campo tienen que estar satisfaciendo la condición de incompresibilidad porque así lo asumimos y además satisfacen ya no navire stokes sino acá puse navire stokes pero sería navire stokes sin viscosidad así que si quieren o viscosidad igual a cero estrictamente es una solución a Euler una solución a la ecuación que tengo para este campo de velocidades o sea que lo que voy a pensar ahora es que a este campo le voy a agregar perturbaciones a este campo de base le voy a agregar perturbaciones entonces si quieren a este campo de base le pongo todo apóstrofes total no las voy a volver a usar y así me quedo con las variables sin los apóstrofes o sin las primas para los campos perturbados entonces tengo esta solución y básicamente lo que está escrito acá en particular esta parte que está escrita acá se puede incorporar al diagramita que tengo como que tengo un perfil de velocidades entonces tengo un perfil de velocidades de esta forma esta es mi u de z no tengo no tengo otra componente de velocidad más que la u de x que en este caso sería solo lo que está acá el u grande de z y es solo función de z entonces tengo esto como una solución de base y ahora quiero perturbarla quiero perturbarla y ver qué condiciones tengo que pedir sobre las perturbaciones para que sea estable o para que sea inestable quiero hacer ese análisis de estabilidad entonces vamos a arrancar entonces pienso voy a pensar que introduzco perturbaciones estas perturbaciones que voy a incorporar van a ser lo más generales que pueda en el sentido de no voy a pensar que estoy modificando el flujo en un solo punto voy a pensar que tengo un campo de perturbaciones en principio doy lugar a que la perturbación no sea solo localizada sino que pueda estar en más de un lugar operando y esas perturbaciones que agrego las agrego en las dos componentes en ux y en uz entonces introduzco perturbaciones en ux' y uz' recuerden los primados tal y como lo dijimos hasta ahora son los de base ahora le vamos a agregar perturbaciones entonces el campo perturbado el campo de velocidad es perturbado será el que voy a llamar u y a este será ux en x más uz en z estoy pensando que en y tengo cierto grado de simetría entonces no me voy a ocupar de la coordenada y bien entonces escribamos las ecuaciones para el campo perturbado entonces ¿qué tenemos? por empezar tendría que incorporar una perturbación en x así que este ux será el campo perturbado en la dirección x entonces será el campo de base necesariamente más su perturbación entonces su perturbación será un delta de ux que a como vengo estipulando las dependencias con las coordenadas dependerá exclusivamente de x de z y a lo sumo del tiempo lo único que no estoy considerando es la coordenada y en la que supongo que hay cierta simetría ¿sí? bien entonces hago esto para el campo en la dirección x después para la dirección z tengo el flujo de base que tiene velocidad cero ¿sí? pero tiene su perturbación su perturbación uz que es función de x de z y de t ¿sí? bien y estas perturbaciones o esta nueva forma del campo que incluye ahora las perturbaciones ¿sí? debería ir a por ejemplo la ecuación de Euler pero una vez que uno introduzca esto en la ecuación de Euler la presión no va a poder ser la misma o sea no va a ser la misma de antes va a ser esencialmente una presión perturbada ¿sí? o sea que voy a introducir a a a la presión también una perturbación necesito asumir que esta que muy muy este muy presumiblemente si introduzco una perturbación en el campo de velocidades eso se va a traducir en una perturbación también en el campo de presiones ¿sí? entonces tengo el campo de presiones que va a ser un cero es una presión de referencia poco importa lo importante es que voy a incorporar una 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 perturbación una perturbación en las las presiones y esta variación de las presiones va a tener la misma forma ¿sí? recuerden que lo único que me interesa en el caso de la presión dado la forma en la que entra en la ecuación de Euler es el gradiente así que tengo el de base más la perturbación por eso es que lo estoy escribiendo así ¿sí? y después les pregunto ¿habrá falta que introduzca una perturbación en la densidad? ¿o debería yo introducir una perturbación en la densidad? digo porque hasta ahora la excusa para introducir una perturbación en la presión fue que participa de la ecuación de Euler y entonces como se modifica el campo de velocidades presumiblemente se modifica el campo de presiones ¿no? claro ¿no? porque es incompresible entonces ρ sigue siendo constante o sea no estoy considerando el caso de un fluido que pueda variar su densidad así que ρ permanecerá incompresible o sea ρ sigue siendo constante igual que antes voy a poner explícitamente acá ¿sí? ρ igual que antes constante porque estoy en el caso incompresible ¿podría yo decidir considerar el caso compresible sería lícito y sería otro tipo de análisis de estabilidad ahora para un flujo que yo admito o que supongo donde los efectos de la compresibilidad son significativos nosotros para este apartado no vamos a estar considerando esa complejidad adicional entonces ρ va a ser constante y no voy a necesitar introducir perturbaciones ahí ¿sí? entonces esto sería digamos el alcance de introducir perturbaciones en las variables de velocidad y de presión lo que me quedaría ver es cómo se modifican entonces mis ecuaciones ¿sí? entonces partamos de la continuidad ¿sí? la ecuación más sencilla para considerar entonces ¿cómo quedaría continuidad? la ecuación de continuidad me debería quedar algo así como dx o sea la divergencia de u dxux más dzuz de vuelta no estoy considerando la componente y ni la dependencia ni eso tendría que ser cero eso es lo que me dice la divergencia entonces es fácil ver que si el flujo de base ya satisfacía la ecuación de continuidad como debe ser para hacer solución entonces la ecuación de continuidad se traduce en una condición sobre las perturbaciones ux y uz ¿sí? entonces básicamente nos queda la misma ecuación pero aplicados a delta ux y dz delta uz ¿sí? y todo esto nos tendrá que quedar igual a cero ¿sí? una aclaración digo lo hago explícito quizás no haya quedado así sobreentendido entonces aprovecho y lo hago explícito esto no es como vimos la vez pasada un delta por el ux o un delta por el uz o un delta por el p es estrictamente una función que se llama delta ux delta uz delta p ¿sí? me parece que queda claro del contexto pero para que nadie se quede con esa idea prefiero hacerlo explícito entonces nos queda una condición sobre la incompresibilidad del campo de perturbaciones ¿sí? el campo de perturbaciones surge que debería ser incompresible el mismo ¿sí? y vamos a ver ahora cómo se modifica entonces o en qué nos queda qué condiciones nos queda de aplicar la ecuación de Euler para el nuevo campo perturbado y cómo se traduce eso a las perturbaciones en ux y en uz ¿sí? entonces veamos Euler entonces ¿qué nos queda de valor? vamos a escribirlo por por coordenadas ¿sí? entonces nos queda para x x y z que son las importantes nos queda dt de ux más u escalar el gradiente aplicado a ux y todo esto será igual a 1 menos 1 sobre ρ el gradiente o sea dx y similarmente para la coordenada z nos quedará dt de uz más u escalar el gradiente estas son genéricas todavía menos 1 sobre ρ derivada z de p ahora vamos a escribir cada una de estas con las prescripciones que tenemos para el flujo de base y para las perturbaciones ¿sí? entonces hagámoslo pero digamos está bueno tenerlos como referencia entonces la ecuación para x ¿qué nos quedará? fíjense nos quedará estrictamente dt del delta ux ¿sí? a dt más y entonces acá tengo que escribir el término u escalar el gradiente entonces u escalar el gradiente ¿qué tendrá? tendrá por un lado el u más el delta ux ¿sí? que multiplica la derivada en x más el delta uz la única componente del campo de velocidades en z que vendrá a multiplicar a dz ¿sí? y todo esto va a estar aplicado al nuevo ux pero el nuevo ux era el u más delta ux digo bien ¿sí? y todo esto tendrá que ser igual a menos 1 sobre rho derivada x de delta b ¿sí? interrumpan si hay alguna duda espero no haber ido muy rápido básicamente es lo mismo ha quedado un poco desprolijo voy a sacar esto de acá bien buenísimo ¿sí? entonces seguimos entonces podemos antes de escribir la ecuación para z hacer un poco de análisis o reacomodar un poquito los términos de esta ecuación ¿sí? diciendo que estamos pensando que la perturbación es chiquita en particular podemos intentar quedarnos con bajo orden para las perturbaciones y fíjense que acá va a haber términos que van a estar multiplicando por ejemplo acá una perturbación por otra perturbación ¿sí? y acá lo mismo entonces esos van a quedar si la perturbación es chiquita van a quedar como de orden 2 y esos no queremos considerarlos básicamente queremos quedarnos con el análisis a orden 1 entonces vamos a hacer esas simplificaciones ¿sí? entonces hagamos eso esta misma ocasión entonces nos quedamos a primer orden nos quedamos igual vamos a hacer los pasos para poder ir tachando términos pero el leitmotiv de esta parte es nos quedamos con el primer orden en perturbaciones estamos pensando básicamente que estas perturbaciones que introdujimos sobre las cuales hasta ahora no habíamos impuesto ninguna condición vamos a decir que son pequeñas y son pequeñas respecto que bueno nada a ver lo formulo en términos de pregunta estas perturbaciones que introdujimos son pequeñas respecto de qué que ameriten solo quedarnos con el primer orden ¿a quién se le ocurre? claro son pequeñas respecto de la velocidad típica del campo de base de la solución de base que tenemos para nuestro problema de Euler buenísimo entonces nos quedamos primero en perturbaciones esto quiere decir perturbaciones pequeñas respecto del flujo de base ¿sí? y entonces ¿eso qué quiere decir? bueno primero hagamos nuestra distributiva acá y después veamos qué términos deberíamos despreciar entonces nos queda dt de ux como el primer término más entonces corríjame si me equivoco pero nos quedaría un primer término con u perdón el u grande dx de delta ux más un segundo término que tiene delta ux dx delta ux más un tercer término ahora con un delta uz dz de u más un último término del lado izquierdo como delta uz de z de delta ux ahí va y todo esto igual a menos 1 sobre rho la componente x del gradiente de presiones ¿sí? bien buenísimo entonces ¿qué términos son de orden 2 en perturbaciones? fíjense acá nos va a quedar este término de acá que va a ser orden 2 en perturbaciones tiene un delta ux y acá tiene algo que es del orden de delta ux no está solo delta ux está la derivada espacial pero esencialmente si delta ux es chiquito queda como de orden 2 así que este término lo vamos a despreciar ¿sí? lo voy a tachar no se tacha contra nada no es cero tampoco lo estoy despreciando por orden 2 por eso es que noto por acá debajo orden 2 ¿sí? y acá tenemos algo parecido tenemos estoy pensando que todas las perturbaciones tanto en en z como en x son chiquitas respecto del flujo de base con lo cual este término tiene las mismas características que el que acabo de escribir y también de orden 2 lo voy a tirar insisto no se van entre sí se va cada uno de ellos en este análisis en el que nos quedamos a orden 1 ¿sí? bien y después ¿qué más nos quedó? nos quedó una forma un poco más sencilla de escribir la dependencia que nos queda en este término entre los dos que están en rojo ahora este término que está acá es dz o la derivada parcial de z de esta u grande que es el flujo de base ¿sí? la componente x del flujo de base si recuerdan bueno habíamos asumido que esta u era una u de z con lo cual esta derivada parcial se transforma en una derivada total y todo esto que está acá no es otra cosa que algo que podríamos poner como u prima para alivianar un poco la notación ¿sí? u derivada respecto a la única variable ¿sí? y el término ah Guadalupe pregunta ¿qué pasa con el término u de x u? bueno si te fijás una buena pregunta si te fijás la u grande depende solo de z así que la derivada x de u se muere cero ¿sí? bien por eso directamente no lo escribí pero está bueno que lo hayas marcado así lo podía aclarar ¿sí? bien entonces de acá nos quedó entonces una ecuación para el análisis de estabilidad a orden 1 ¿sí? entonces vamos a ver qué ecuación nos quedó entonces para x en esta parte de análisis análisis de estabilidad a orden 1 vamos a escribirlo así pero para no pasar mucho tiempo escribiendo prosa digamos nos queda dt de delta ux ¿sí? más u de x etc el término nos sobrevive delta ux es este que está acá ¿sí? más ahora el término que nos quedó acá en verde lo podemos reescribir como delta uz entonces u' ¿sí? y todo esto igual a menos 1 sobre rho de x de nadie lo señaló pero esto que está acá no debería ser p debería ser delta p Priscila justo te puse esa telegada bien muchas gracias Priscila gracias Mauro por avisar delta p sí nada lo omití estaba comentando los anteriores exceso de entusiasmo bien entonces delta p esta será la ecuación para la componente en x que vamos a intentar resolver ¿sí? y ya que estábamos con el análisis de Euler nos queda la otra componente entonces hagamos la componente en z ¿sí? es fácil ver que para para la componente en z nos queda una ecuación que es ligeramente más sencilla en cantidad de términos nos queda solo la derivada temporal del delta u z o sea de la perturbación más el u de x de delta u z ¿sí? igual a menos uno sobre ro derivada z de delta p ¿sí? la facilidad adicional que nos queda acá en esta ecuación es básicamente porque no está el u grande o sea no nos aparece derivado del u grande porque la componente z no tiene flujo de base o si tiene el flujo de base era cero ¿sí? si recuerdan un poquito más atrás me voy un poquito más atrás el flujo de base en z era cero y esta es solo la perturbación entonces en la ecuación anterior nos queda una distributiva para el término convectivo acá nos queda algo bastante más más cortito donde solo aparece u de z delta u z ¿sí? de vuelta tanto u prima como u pueden presumiblemente depender de z no lo estoy haciendo explícito para no ensuciar las las ecuaciones pero ¿sí? pero ahí nos queda bien entonces si si lo escribo ¿me dan un segundito? me dan un segundito que se cayó mi nena y quiero chequear que no haya pasado nada perdón perdón se había caído mi nena se puso a llorar se dobló el pie no sé qué le pasó disculpen me distraje además bueno entonces decíamos una una cosa que que podemos hacer es para trabajar con estas dos ecuaciones ¿sí? es buscar aislar los gradientes de presión ¿sí? si ya están casi aislados digamos a menos de ρ ¿no? pero buscar aislarlos con el objetivo de igualar derivadas cruzadas ¿sí? es algo más o menos común en este tipo de análisis ahí perdón tengo un tengo una caja de diálogo que se ahí está bien perdón déjenme correr un segundo hay una caja de diálogo que muteando mi ahí está bueno ok bien entonces decía es algo que se hace que se hace usualmente básicamente la idea es vamos a pasar este ρ para el otro lado vamos a quedarnos solo con los gradientes de presiones ¿sí? y vamos a buscar eliminar de estas dos ecuaciones la presión para solo quedarnos con el campo de velocidad y eso lo vamos a hacer igualando las derivadas cruzadas ¿sí? entonces es más fácil hacerlo que contarlo así en abstracto entonces hagámoslo entonces eliminemos la idea es eliminemos la presión ¿sí? considerando las derivadas cruzadas ¿sí? entonces básicamente ¿qué voy a hacer? voy a quedarme trato de dejar en pantalla la ecuación que tenía de antes y esa ecuación la puedo convertir en ρ estoy tratando de hacerlo lo menos doloroso posible no es un paso raro pero como por ahí que yo hasta ahora no lo hayan visto muchas veces ΔUX más U' estoy copiando solo la expresión que tenemos arriba y esto es igual a menos DX de ΔP perdón bien y después eso de la ecuación para X y de la ecuación para Z tengo ρ por DT de UZ más U DX eso es todo lo que tiene el corchete y esto es menos DZ de ΔP ¿sí? entonces lo que yo puedo hacer ahora para eliminar la presión es decir lo siguiente es decir yo considero de la ecuación de arriba su derivada respecto de Z y considero de la ecuación de abajo su derivada respecto de X entonces los términos a derecha como son las derivadas cruzadas de la perturbación de presiones deberían dar lo mismo ¿sí? deberían dar lo mismo porque estoy pensando que el campo de presión es un campo físicamente bien portado ¿sí? con derivadas cruzadas iguales ¿sí? entonces si hago eso ¿sí? lo que me queda me llevo los signos menos que ya no me importan lo que me queda es la derivada respecto de Z luego explícito de un primer término y fíjense el ρ nos queda en ambos así que no nos va a importar ¿sí? y eso uno medio que lo podía ya ir anticipando del hecho de que ρ es solo un parámetro en el problema ¿sí? no representa ninguna dependencia entonces nos quedará la derivada T de delta uX ¿sí? más U la derivada X de delta perdón sí la derivada X de delta uX más U' la delta uZ ¿dónde estamos? delta uZ bien entonces me estoy llevando ¿está bien esto? bien entonces creo que está bien entonces nos queda la derivada X de la derivada de delta uZ este es respecto del tiempo más U de X delta uZ ¿sí? creo que estamos bien creo que me queda no creo que está bien está bien ¿no? sí perfecto bien buenísimo entonces sí básicamente estamos todos de acuerdo en de dónde sale esta igualdad ¿no? de considerar las derivadas cruzadas entonces es lo que estaba escrito por arriba pero pongo acá de la primera haré la derivada en Z de la segunda haré la derivada en X tienen que ser iguales el campo de presiones o de perturbación de presiones de estar bien comportado entonces llego a esta expresión que tiene la ventaja de que no incluye el campo de presiones ¿sí? el campo de perturbación de presión lo voy a sacar cuando termine de de resolver para las componentes UZ y UX de la perturbación volveré a estas ecuaciones y sacaré de ahí el campo de presiones ¿sí? pero lo bueno es que por el momento me saco ese campo de encima ¿sí? bien entonces me queda por resolver esta ecuación ¿sí? y para eso entonces lo que vamos a hacer creo que la última derivada respecto de Z me parece que no es esta X que está acá esta X que está acá ¿puede ser? la del segundo término arriba también estaba mal ah gracias por avisar pero acá de ese X no, no porque digamos este a ver este esta parte proviene del U escalar gradiente ¿no? esta parte de acá proviene del U de Z de X de delta UZ proviene de U escalar gradiente proviene de acá proviene de U escalar el gradiente aplicado a UZ y UZ es el que tenía U grande y su perturbación ¿sí? así que queda la 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 perturbación ¿sí? ¿se entiende? o sea acá queda U escalar el gradiente y U y U y U es la parte de solución estable en la componente X ¿se ve? ¿todos lo ven? ¿hay alguien más que esté dudando? ¿se ve? ¿seguro? o sea ese término sale este término de acá por ahí fui muy rápido pero digamos este término de acá hagámoslo acá en un costadito y después de último lo borramos este término de acá proviene de hacer U escalar el gradiente aplicado a delta UZ ¿sí? entonces este término tiene UX escalar de X más UZ perdón no escalar sino en producto con DZ ¿sí? entonces nos va a quedar acá el U ¿sí? o sea este UX será el U más la perturbación de UX ¿sí? de X y aplicado a delta Z ¿sí? todo este primer término ¿se ve? entonces vamos a hacer un poquito más prolijo de X entonces este de estos dos va a haber una distributiva y entonces va a quedar el segundo término que tiene este va a estar con el segundo con el que tiene el delta UZ y ese nos va a traer este delta UZ es el que está acá ¿no? y eso nos va a traer algo que es de orden 2 entonces se muere entonces después queda el U DX UZ ¿sí? y después el UZ de base tiene un 0 y el delta pero cuando lo hacemos por el DZ también queda por el delta ese también queda de orden 2 y se muere ¿se ve? no sé si esto aclaró o confundió más ¿sí? pero básicamente solo queda ese y proviene del U escalar el gradiente y en particular de la parte del producto escalar que involucra las componentes X de U y del gradiente ¿ok? lo borro para que no quede desprolijo si Dios quiere lo borro para que no quede desprolijo pero viene de ahí digamos lo pasé un poquito más rápido que el anterior porque me imaginé que como tenía el mismo grado de dificultad no iba a ser una sorpresa pero bueno está bien vale la pena aclararlo entonces bien perdón por las ideas y venidas hacia arriba y hacia abajo en la pizarra pero tiene ciertas desventajas respecto del pizarro en la pizarra ¿sí? bien entonces entonces hicimos esto logramos eliminar la presión nos sacamos encima además el ρ que quedaba como parámetro entonces ahora deberíamos lograr seguir avanzando en esta resolución del análisis de estabilidad y para eso lo que vamos a intentar hacer siendo que estamos considerando un flujo que es plano ¿sí? es para no tener componentes x y componentes z de esta velocidad lo que hacer algo que ya habíamos hecho que es introducir básicamente la función corriente para las perturbaciones ya no para el campo sino para las perturbaciones ¿sí? entonces escribamoslo por acá abajo como wow se traba mi tableta ahí está como tenemos un flujo en el plano cuidado es un flujo en el plano no un flujo plano paralelo esto no tiene viscosidad digo para aquellos que puedan llegar a confundirse entonces como tenemos un flujo que está en el plano podemos definir entonces definimos la función corriente así como antes lo hacíamos para todo el campo de velocidades ahora definimos la función corriente para las perturbaciones de cualquier manera en este como habrán podido ver en este caso o en esta instancia digamos nos queda una ecuación para las perturbaciones para el campo de base el campo de base nos entra como una función si quieren conocida preestablecida un prefactor que podrá depender de alguna de las coordenadas pero es algo que conocemos lo tenemos de haber resuelto Euler entonces la definimos como usualmente solo adaptando la geometría que tenemos la geometría que tenemos es tal que hacia arriba tiene z hacia la derecha tiene x y entonces adentro de la hoja está el y lo recuerdo solo porque si recuerdan habíamos definido la función de corriente para las perturbaciones a través de un producto vectorial entonces para dejar bien en claro de donde van a salir los signos entonces mi delta u el campo de velocidades de perturbaciones lo puedo definir como el gradiente de esta función corriente de las perturbaciones producto vectorial menos i ¿de dónde de dónde sale el menos i y por qué estoy poniendo el menos i y por qué parece que lo estoy poniendo a la fuerza bueno es fácil es fácil verlo si recuerdan cuando habíamos definido allá en flujos planos en la primera mitad de la materia la función corriente la habíamos definido solo a través de un producto vectorial con la coordenada hacia afuera de la pantalla o hacia afuera de la hoja en particular hacia afuera implicaba de la pantalla hacia ustedes hacia nosotros que estamos mirando y en el esquema de cosas que nos quedaban antes esa dirección era z pero en el esquema que nos queda ahora por la geometría que tomamos o parado como orientamos los ejes la dirección hacia afuera de la pantalla hacia nosotros es menos i así que esto está bien no es nada que yo esté metiendo manu militare manu militare lo estoy poniendo digamos a propósito para estar conforme a la misma definición cambiando lo que hay que cambiar que habíamos utilizado antes ¿sí? eso es una primera cosa una segunda una segunda no sé aclaración no tal margen no sé cómo llamarle es que quizás sería más preciso llamarle a esta a esta psi que es la función corriente de perturbaciones llamarla como delta psi ¿se entiende? porque es la corriente la función corriente de las perturbaciones ¿sí? es una prolijidad que lo único que haría es agregar más complejidad a las ecuaciones al menos de manera visual no tiene ningún sentido ¿sí? pero si hay alguien que sospeche algo así sí quizás sería más más correcto entre comillas es llamarla delta psi porque es la función corriente de las perturbaciones eso es lo importante ¿sí? nosotros lo vamos a llamar psi porque si no las ecuaciones nos van a quedar con deltas por todos lados y lo más probable es que incurramos en algún error ¿sí? pero en cualquier caso si uno las define así y se toma el trabajo de escribir el producto vectorial igual que lo habíamos hecho antes se encuentra con cómo se relacionan cada una de las componentes y básicamente lo que nos queda es que delta u x era estrictamente la derivada z de psi y que la otra la delta u z así definidas nos quedará como menos la derivada x de psi ¿sí? ¿hasta acá alguna duda? algo que no haya quedado claro respecto a esto o sea es un flujo plano tiene las simetrías que ya conocíamos entonces podemos explotar parte del andamiaje matemático que teníamos para este tipo de flujos entre los cuales está la función de corriente eso hace que la ecuación que tenemos acá arriba esta ecuación que nos quedó en lugar de ahora ser una ecuación para dos funciones la perturbación en z y la perturbación en x ¿sí? bueno sea solo una ecuación para psi ¿sí? que dependerá de las dos variables espaciales y presumiblemente el tiempo ¿sí? ¿se ve? ¿seguro? sí estos son los lugares neurágicos después en el medio estamos haciendo un poco de matemática pero estos son los lugares donde estamos poniendo algo de física entonces está bueno que quede claro más allá de esto bueno discutir las cuentas que hacemos ¿sí? si esto está claro sigo ¿están ahí? ¿me están escuchando? anda mi micrófono estoy conectado a algo y no le estoy hablando a la nada perfecto buenísimo bien entonces bien entonces reemplazamos entonces esta prescripción en la ecuación que teníamos arriba entonces el reemplazar es estrictamente no más que eso en este caso no voy a hacer ninguna cuenta en este primer estadio cada vez que aparezca delta u x voy a poner dz de psi ¿sí? y todo por el estilo entonces reemplazando en la ecuación vamos a ponerle para referencia posterior en la ecuación que era con un asterisco entonces reemplazamos en la ecuación con un asterisco yo lo voy a hacer si no más ustedes podrán no entra todo en la pantalla así que lo voy a hacer en la medida que pueda de un saque derivada respecto de z de acá quedará la derivada t de la derivada z de psi más u veces la derivada x de la derivada z de psi menos u' es el menos que viene de la delta u z entonces u' de x de psi y todo esto tiene que ser igual a la derivada x respecto de x de lo que está del lado izquierdo que es menos otra vez me aparece el menos de t de la derivada x de psi menos otra vez más porque esto es siempre a la derecha a la derecha tengo el delta u z entonces me queda menos u de x de z de psi se transformó en esto la ecuación lo bueno la ventaja respecto de lo anterior insisto es que ahora tengo solo la dependencia respecto de una función entonces ¿qué podemos hacer? tenemos un problema que depende del tiempo y de las dos coordenadas del espacio y básicamente lo que tengo es esta ecuación más o menos fea para psi con esa dependencia que les comento ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? yo en algún punto va a haber que definir qué tipo de perturbación quiero hacer y lo único que me dije hasta ahora sobre lo cual ya no puedo volver atrás es que la perturbación va a tener que ser chiquita respecto de la solución que tenía de base entonces ¿cómo puedo hacer para considerar una perturbación seguir adelante con esto no reducir en generalidad el problema y considerar una perturbación arbitraria? ¿sí? ¿cómo debería yo hacer eso? ¿cómo se les ocurre? ¿así se les ocurre? por ahí no pero está bueno que se lo pregunten así lo que sigue no les parece alguien dice separación de variables lo cual no está del todo mal de hecho está bien pero estaba esperando algo un poco antes de eso sustitución me están dando por ahí no fui no fui suficientemente explícito me están dando todas posibilidades que son de índole matemática digamos son como estrategias matemáticas separar variables sustituir yo estaba buscando algo más físico en el sentido de tengo una perturbación que no sé cuál es y quiero que este análisis sirva para un gran conjunto de perturbaciones ya lo reduje a aquellas que son pequeñas respecto de la de base pero ¿qué debería hacer yo para retener generalidad y seguir adelante en resolver el problema? digo nuestras perturbaciones o sea hagamos un pequeño paréntesis para motivar lo que sigue nuestras perturbaciones la perturbación que estamos introduciendo lo estamos haciendo a través de delta ux y delta uz y en definitiva vimos que lo estamos haciendo esto lo hemos intercambiado en el último paso por introducir psi dar la prescripción para psi que será de x de z y de t una vez que uno prescribe psi bueno está prescribiendo estas a través de las derivadas espaciales entonces ¿cuál es la psi más general que yo debería considerar? bueno Nicolás tira ondas planas está tirando sí yo diría algo algo armónico claro yo diría algo más general digamos la perturbación arbitraria más general que yo puedo pensar de esto es escribir esto como una serie de Fourier ¿no? o sea hacer un análisis modal por modos ¿se entiende? o sea pienso la perturbación podrá ser algo general y esa generalidad de la perturbación yo siempre la voy a poder escribir como la suma generada digamos a partir de la suma de un montón de modos cada uno de ellos una onda plana como sugiere ahí Nicolás ¿se entiende? ¿todos lo ven? ¿pero por qué no podrías probar con Taylor? porque es un laburo de locos solo por eso básicamente ¿se entiende? lo que quiero es simplificar la ecuación y a la vez retener generalidad entonces ¿cómo puedo hacer eso? bueno la idea es pensar que recuerden lo que venimos haciendo guardó hasta el orden 1 en perturbaciones con lo cual guardar hasta el orden 1 en perturbaciones es equivalente a pensar que ahora mi problema en perturbaciones es lineal entonces mi problema en perturbaciones es lineal lo quiero analizar de la forma más general posible no quiero reducir esa generalidad ¿sí? y la perturbación la tengo que prescribir de afuera y tengo que dar lugar a que mi formalismo admita cualquier prescripción siempre y cuando la perturbación sea chica entonces dado que el problema es lineal porque yo lo reduje a un problema lineal ¿sí? me quedé con hasta el orden 1 la serie de Fourier o pensar que tengo una descomposición en un montón de modos me voy a fijar si en lugar de analizar la la respuesta de mi flujo a una perturbación arbitraria en realidad lo que voy a pasar a analizar es de esa perturbación arbitraria que puede llegar a ser no sé una patada que yo le pegue al flujo ¿sí? que tendrá una expresión en serie de Fourier compleja voy a ir a fijarme cómo responde a cada modo ¿sí? de lo que está compuesta mi patada ¿se entiende? les voy a ir a buscar modo a modo la respuesta ¿sí? de mi de mi sistema y si a todos los modos a los que que describen a mi patada así general a todos esos es por ejemplo estable bueno diré que el problema es estable y que la solución que obtuve de base la voy a poder observar en la naturaleza sin importar si la perturbo o no si a alguno de esos modos llegas de los que está compuesta mi patada es inestable bueno entonces estoy seguro que pasará algo que cambiará la dinámica ¿se ve? entonces lo ven la matemática no es tan difícil de seguir es ligeramente más complejo entender qué es lo que nos motiva a elegir uno u otro camino de la matemática ¿se ve? entonces acá lo que nos motiva es eso y traten de manifestarse si no si no les cierra o si hay algo que no los convence ¿sí? es probable que no lo hubieran hecho de esta forma es probable además que esta sea la primera vez que lo vean este tipo de análisis pero siendo que el problema es lineal y que quiero garantizar que los resultados que voy a obtener así teóricos o analíticos sean lo de mayor aplicabilidad posible pensar que la perturbación la puedo escribir como una serie de Fourier es algo es algo piola porque me permite analizar como decía modo a modo ¿sí? entonces ahora lo vamos a hacer pero básicamente quería dejar en claro qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos eso ¿sí? bien, sigamos entonces ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que yo a la psi la de x de z y de t la voy a pensar como algo que va a poder sumar modos ¿sí? y recuerden cuando uno lo pensaba como la suma de un montón de modos ¿sí? digo escribo la suma para poder pensarlo ¿sí? después uno se preguntará si tendré que hacer la serie de Fourier si tendrá que hacer la transformada de Fourier lo que importa acá pero digamos conceptualmente la idea y esto es lo que más me interesa que se lleguen conceptualmente la idea es que voy a pensar que psi es un montón de modos ¿sí? entonces acá lo voy a escribir así a propósito por ahora es la suma de un montón de modos y estos modos si ustedes recuerdan cada vez que uno hacía este análisis de tipo Fourier nos quedaba tipo la amplitud del modo enésimo si uno estaba sumando sobre n y después nos quedaba una dependencia con el tiempo ¿sí? que yo voy a representar estrictamente como una como una exponencial ¿sí? nadie se va a asustar a esta altura por eso una exponencial compleja para una parte oscilatoria ¿sí? y esta parte oscilatoria tenía una típicamente una variable espacial o sea tenía el espacio y tenía el tiempo lo pongo así bien bien genérico porque no quiero escribir la expresión porque quiero que nos convenzamos todos de la expresión que vamos a escribir para para estos modos ¿sí? entonces lo voy escribiendo así para que vayamos madurando la idea ¿sí? ¿hasta acá estamos todos de acuerdo? bien buenísimo entonces la pregunta es en general uno hacía por ejemplo cuando uno tenía no sé una función del tiempo ahora vuelvo a matemáticas si quieren ¿sí? una función del tiempo la descomponía en modos esos modos implicaban que el coeficiente que estaba delante de la exponencial era efectivamente una constante que uno iba a tener que calcular ¿sí? e a la i y acá tenía exclusivamente la única la única variable de la que dependía el problema si la f era dt acá tendría e a la i omega t o 2pi ft ¿sí? bien ahora la situación es ligeramente distinta ¿sí? ligeramente distinta en el sentido de que tenemos dependencia de dos coordenadas espaciales y la dependencia del tiempo entonces lo que empezamos a entrever es que va a haber que como ya está escrito acá va a haber que elegir adecuadamente cuál es la variable espacial que va a ir acá a mezclarse con la variable temporal o sea en definitiva como acá va a estar el espacio y el tiempo tipo algo del estilo de no sé kx menos omega t ¿sí? o kz menos omega t tenemos que decidir cuál iría acá tenemos que pensar acá va a x o va a z ¿qué es lo que lo determina? y el tiempo es fácil acá no hay mucho que elegir ¿sí? y otra cosa que tenemos que pensar es estos coeficientes ya no van a ser constantes ¿no? porque acá va a entrar solo una dirección del espacio estamos pensando en ondas planas en una dirección entonces acá va a haber otra dirección del espacio que entonces va a ser z o x de acuerdo a lo que hayamos elegido acá ¿sí? entonces en definitiva lo que quiero decir es lo siguiente es que los modos en los que uno va a proponer como ANSAC resolver este problema va a ser algo del estilo de la suma de y acá hay opciones entonces doy dos opciones así una f que es de z por e a la i vamos a decir kx menos omega t o una f que es de x por e a la i kz menos omega t ¿se dan cuenta que puede ser una de estas dos? ¿sí? no lo quiero escribir para no no sobredeterminar no influenciar en el que está escrito a todo el mundo le parece evidente entonces quiero separar en modos insisto la forma de mi problema es tal que esta es la dirección z esta es la dirección x ¿sí? y el flujo ya venía con un perfil de base que hemos dibujado tipo así entonces ux de base ya era u que dependía de z y ahora es más u de x y u z era un cero más delta u z ¿sí? entonces no sé alguien había contestado por ahí vamos a proponer ondas planas bueno estas son ondas planas digamos ¿sí? es solo que tienen un coeficiente que depende o de z o de x esta depende de x y esta otra depende de x y esta depende de z ¿cómo harían ustedes las de composición? ¿cómo plantearían? alguien dijo más arriba variables separables o separación de variables bueno esto es una forma de separación de variables en un sentido además del de la descomposición modal ¿sí? ¿cómo lo harían? o digamos ¿qué qué argumentos tienen para elegir la de arriba frente a la de abajo o viceversa? yo diría que porque se está dice Manuel yo diría que porque se está propagando en x y la amplitud está modulada en función de z propondría la primera o sea Manuel vota por la primera no hay que poner ambas dependencias en la exponencial pero ahí tendría ondas planas en dos sentidos ¿no? claro bueno en la diagonal es porque tenés la composición de ambos sentidos ¿no? ¿alguien más se anima? ¿se anima? ¿se anima? ¿o están todos convencidos que que lo que proponía Manuel estaba bien o no? ¿o están perdidos? ¿perdides? Guadalupe va por la de Manuel ¿alguien más está de acuerdo con Manuel? bueno claro bien o sea la idea es que yo continúo hay gente que no se manifestó ¿sí? claramente porque somos 38 participantes y solo un par de ideas tres o cuatro pero asumo que los demás si no les cierra se van a manifestar en algún momento ¿sí? claro yo tengo el flujo que ya se está propagando en la dirección X ¿sí? y entonces y entonces tengo una amplitud que está modulada por esa Z entonces la elección digamos más adaptada al problema que tenemos es la primera es modos en donde tengo la propagación de una perturbación tipo onda plana ¿sí? con un coeficiente que depende de Z pero tipo onda plana en X así que considerar el KX menos ωt es lo es lo indicado digamos esta es la que deberíamos proponer ¿sí? esta es la la correcta así que eso cierra el paréntesis fíjense que no es trivial ¿no? o sea tuvimos que discutirlo un ratito muy probablemente no todos estén convencidos y y nos llevó incluso aquellos que han propuesto soluciones y le han acertado en su intuición tampoco les ha sido evidente ¿no? entonces por eso me interesaba partir acá la discusión y hacer un pequeño paréntesis que ahora vamos a cerrar con ¿por qué proponemos la solución que proponemos? ¿sí? piénsenlo el que no logró seguir o después se puede manifestar en el intervalo o no y hacer alguna otra pregunta pero si no continuamos ¿sí? entonces vamos a hacer eso vamos a considerar una perturbación que va a ser general y vamos a hacer este análisis ahora modal ¿sí? así que proponemos entonces lo voy a poner por acá proponemos que nuestra psi sea esencialmente la suma de una f que es de z por e a la i y yo voy a sacar el k pero por una cuestión de notación nada más voy a sacar el k afuera ¿sí? y entonces adentro me va a quedar x menos y adentro entonces quedaría k por omega ¿sí? y k por omega perdón omega sobre k ¿no? como factor y ese omega sobre k era c típicamente en la velocidad de propagación si omega es una pulsación y k es un número de onda ¿sí? entonces lo que si quieren lo escribo en dos pasos lo que uno escribiría normalmente como k por x menos omega t yo lo voy a escribir como en adelante para simplificar la notación lo voy a escribir como e a la i k afuera y entonces me quedará x y acá quedará omega sobre k pero omega sobre k lo voy a definir como c como la velocidad de propagación de ondas por t no sé si hay ondas pero estas son ondas planas y yo las estoy proponiendo de afuera así que tengo todo todo el derecho de ponerle un nombre a esta cosa que será omega sobre k si no quieren todavía pensar de que se pueda tratar de ondas o si eso los confunde es solo abreviar omega sobre k con c entonces lo pongo por acá este c de acá va a ser omega sobre k y no voy a estar distinguiendo no voy a estar nombrando explícitamente kx porque es en el único sentido en el que yo voy a suponer esta descomposición de tipo onda plana entonces en lugar de poner kx voy a poner estrictamente k y listo ¿si? ¿se ve? bien entonces quizás alguien se está preguntando de qué va la suma hacia adentro no parece que digamos en los sumandos individuales no parece que hubiera un índice ¿si? bueno en rigor sí debería haber un índice esto debería sumar términos n claro dice pero la dependencia de la sumatoria está en f y en k exactamente entonces yo debería estar sumando infinitos términos en esta serie de Fourier y entonces la f debería ser de n tal y como en una serie de Fourier de una serie temporal por ejemplo los coeficientes dependen del orden ¿si? y a su vez el k sería un k sub n ¿si? entonces el k de ese orden ¿si? cuidado no quiero confundir por eso no lo voy a usar así voy a usar directamente k este n no es la dirección este n es el orden ¿si? ¿todos de acuerdo? este sería el número de onda k enésimo de este problema bien buenísimo bien entonces seguimos adelante entonces es fácil ver que si uno toma esta esta prescripción ahora en donde ha separado las variables x de z en esta forma y a su vez ha propuesto ondas planas ¿si? en la dirección x es fácil ver que si uno pone esto en la ecuación que teníamos como la ecuación que tenemos es lineal para psi ¿si? nos queda la sumatoria por todos lados ¿si? con lo cual lo que eso implica es que en rigor de verdad podemos escribir esta misma ecuación o sea resolver eso es resolver término a término de esa sumatoria ¿si? o sea que en definitiva lo que vamos a terminar haciendo es considerar uno solo de todos estos ¿si? o sea en definitiva a los efectos prácticos de las cuentas que vamos a estar haciendo consideramos solo un modo genérico ¿se entiende? un modo particular de esta f sub n y el y k en particular entonces vamos a vamos a estar resolviendo para uno uno solo de ellos un f cualquiera de z por e a la y k x menos c por t ¿si? ¿se ve? ¿si? absolutamente todos ven por qué ¿si? resuelvo para uno es uno genérico ¿si? después veré qué pasa cuando si me dan el psi con detalle y tengo los coeficientes bueno tendré que analizar la respuesta cada uno de estos modos pero este es un modo entonces acá le pondré un modo genérico ¿si? y resuelvo para este y nada más que eso bueno entonces hagamos eso reemplacemos en la ecuación que teníamos arriba y veamos qué ecuación nos queda para esta nueva f de z ¿si? y ahora estamos todos de acuerdo más o menos en que nos va a quedar una ecuación antes era una ecuación para psi que dependía de x y z ahora nos va a quedar algo que es para f y que si Dios quiere va a depender de z ¿si? bien hagamos hasta acá ¿si? ¿estamos todos de acuerdo? bien queda un cachito más pero sigamos entonces entonces ahora que vendría reemplazo en la ecuación con triangulito que entonces será esta esta prescripción para el análisis modal ¿si? o este análisis de estabilidad que ahora es lineal ¿si? y nos quedará la derivada de z ¿de qué? lo primero que nos queda es f' y después nos queda ustedes podrán chequearlo ustedes tienen la ecuación alguna otra a nosotros nos quedó bien lejos quizás puedo hacer una especie de copy-paste ¿serviría hacer una especie de copy-paste para tenerla acá? si les sirve lo hago bueno entonces yo confío bien bueno corríjame si no entonces quedará una f' este entre paréntesis es un factor no es el argumento de la f' como entonces solo f' porque es derivada respecto de z únicamente por menos ikc más un u por f' y baja el ik menos el u' por el factor ahora es ik por el f entonces esto es todo lo que tenemos del lado izquierdo y del lado derecho esto sería igual a la derivada con x de menos f baja un ik pero además nos baja un menos ikc recuerden que hay derivada x y derivada z entonces por eso pasan ambas por e a la lo que fuera menos u digo no no escribo todo para no ensuciar menos u no nos va a hacer falta ik cuadrado f por e a la lo que fuera lo que fuera es lo que está acá e a la ik a x menos e por t eso no está cambiando eso lo dejo tal y como está bien entonces este último término así como está lo puedo reescribir hasta acá me van siguiendo o sea eso es importante bien entonces ahora lo único que vamos a hacer es reagrupar como nos quedó así el f y la exponencial y el f y esta exponencial vuelven a ser psi así que vamos a regrupar esas para que quede otra vez solo en términos de lo que conocemos entonces nos queda dx d menos k acá hay un k cuadrado el menos queda por c por el psi más hay otro k cuadrado acá que ya nos venía como estaba y el cuadrado con la i y el signo menos anterior así que quede un más el término delante nos queda u por psi nos quedó esto o sea que todo esto nos queda en definitiva si ahora hacemos la derivada x que nos queda entonces lo escribo acá hacemos la derivada x explícita entonces ya nos escribo derivada x y ahora la calculo fíjense en la derivada x lo único que va a estar derivando es psi y ni siquiera la parte que tiene f era parte de la exponencial así que me quedará menos k cuadrado por c por f y de la exponencial bajará el ik por e a la lo que fuera más k cuadrado u el término que ya tenía por la f la f ik por e a la lo que fuera ¿sí? y la exponencial está en ambos en ambos términos así que la puedo sacar afuera entonces quedará ik como factor común la exponencial de lo que fuera y menos k cuadrado c la f que es de z más k cuadrado u otra vez por la f ¿sí? entonces el lado derecho nos quedó como lo más sencillo a lo que podemos aspirar de esta forma ¿sí? con la exponencial como factor común de todos los términos entonces trabajemos ahora la primera parte la primera parte es la que habíamos dejado acá arriba escrita tratemos de operar de la misma manera que lo hicimos para la parte derecha y ver a qué llegamos ¿sí? hacer explícita la dependencia con la exponencial y la aparición de f ¿sí? entonces nos escribo acá trabajamos la parte esto es solo matemática un rato de 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 las expresiones entonces masajeamos nos falta e del lado izquierdo falta e del lado izquierdo sí falta e del lado izquierdo creo que sí falta e del lado izquierdo falta e del lado izquierdo falta e acá dentro de cada uno de estos términos sí 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 totalmente déjenme un segundo que lo agrego acá ¿cómo podemos hacer? podemos hacer así una llave entonces este corchete cierra acá y esto tiene una e de lo que fuera y la llave sí gracias fue Nicolás gracias Nicolás bien entonces trabajemos ahora la parte izquierda ¿sí? ¿y qué nos quedaba la parte izquierda? o sea así como está a ver si logro hacer que quede en pantalla sí puede llegar a ser puede llegar a funcionar nos queda un menos i k c f ahora dos veces derivada porque tengo la derivada en z ¿no? y entonces nos queda dos veces derivada la parte de la exponencial no no aparece entonces digo no se deriva nos queda la exponencial en cada término más u por i k otra vez por f dos veces derivada es el segundo término que tenemos acá menos y acá quedará el i k y ahora nos queda este término de acá entonces eso dará u dos veces derivada porque u también depende de z por f más u' por f' es el otro término de la derivada más y nos quedará un término más con i k de u' f' eso es todo y todos tienen la exponencial déjenme que hago así lo borro de acá voy a tener que agregarlo en cada término y entonces el corchete no era el buen separador a lo que fuera dejo de escribir abajo pero quería hacerlo para que quede el término de arriba bien entonces queda en pantalla a ver dejo el lado derecho y el lado izquierdo tal y como está allá ahora podemos este lado simplificarlo un poquito más antes de igualarlo con el lado derecho entonces ¿qué nos quedará? bueno por empezar este término de acá con este término de acá se va tienen el mismo prefactor pero de signo negativo así que estos dos se irán ¿sí? y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no tengo mucho más no tengo mucho más para simplificar entonces reescribo todo esto que está acá nos quedará me dejo la exponencial afuera y quedará el ik ¿sí? factor común de menos c f dos veces derivado más u f dos veces derivado menos u dos veces derivado por la f sin derivar menos u' por f' ¿sí? bien ¿y qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno entonces esto se arranca el corchete y entonces todo esto me dará la exponencial el ik y quedará menos k cuadrado c f más k se te había ido ah sí sí perdón perdón mala mía gracias gracias por avisar sí sí lo tengo tachado acá lo volví a poner de arriba de estar mirando arriba entonces eso se va bien nos queda así nos queda entonces k cuadrado uf y esto es todo lo que nos quedó el lado izquierdo entonces ahora nos queda igualar lo que está como primera expresión en la pizarra y como la última y fíjense ik se va en ambas la exponencial se va en ambas a como agrupamos las cosas y ¿qué nos queda? nos quedaría hagámoslo quise poner lado izquierdo acá en rigor de verdad ¿sí? entonces esto que estaba arriba es igual a esto que está acá abajo que era el lado derecho eso quería hacer y terminé de escribirlo pero me distraje lado derecho tenés una pregunta en el chat ¿no? ah sí gracias en el segundo término nos faltaría derivar la u en el segundo término en el segundo término a ver creo que creo que no están todos creo que se refiere arriba que tenés u por f segunda y después un u prima f prima que lo agregaste al final y venían los dos del mismo término decime de vuelta decime de vuelta que se me no no se me movió la ventanita y me tapó para leer ahí está bien cuando escribiste el renglón de arriba el que tiene cinco términos ah no este el que dice trabajo con la parte izquierda tenés un u f segunda y después de ese mismo término te venían u prima f prima que lo agregaste al final u prima f prima el que está sumando el que es i k u prima f prima que lo agregaste al final venía del mismo término pero está bien lo que está escrito solamente una cuestión del orden ah está bien está bien no no pensé que pensé que pensé que me estaba faltando algo por eso es que sí parece que sí creo que está bien no no es eso es eso gracias gracias no había entendido la pregunta bien buenísimo entonces nada esto nos quedó al lado izquierdo esto nos quedó al lado derecho como decíamos así que lo que queda es que básicamente el interior de los corchetes debe ser igual fíjense que se va la dependencia con el espacio con la variable espacial x como uno esperaría y se va la dependencia con el tiempo estamos dejando toda esa dependencia en la parte de la exponencial k por x menos c por t así que nos queda solo lo que está entre corchetes y entonces nada podemos manipular un toque lo que está entre corchetes para llevarlo a una expresión un poco un poco más más simplificada y listo entonces reescribamos lo que nos queda es menos c por f prima prima más u por f menos u por f y todo esto igual será menos k cuadrado c por f más k cuadrado por u por f entonces ya ven que hay cosas que tienen por ejemplo estos términos tienen k cuadrado y f y estos términos tienen algunos la u y la c por ejemplo que están por f mientras que acá también la u y la c están también por f entonces uno podría asociar por ejemplo de un lado podría poner yo el u que voy a hacerlo explícito ahora solo para la última forma que nos va a quedar escrita para que sea bien claro que esta u depende de z que es el flujo de base entonces agrupo la u de z menos la c que aparece tanto acá como acá la u menos c y entonces tal y como acabo de señalar ese u menos c está está multiplicando a la f dos veces derivada de este lado y acá al k cuadrado y f así que esto es factor común de f' menos k cuadrado f esos son los signos correctos y todo esto nos queda solo un término medio huérfano en el sentido de que no tiene alguno al que se le parezca que es este de acá el u dos veces derivado por el f entonces menos u dos veces derivado por el f esto da cero entonces esta es la ecuación que tenemos que resolver para mi f para mi f de z si me dan el u si me dan el flujo de base y si sé de qué tipo de perturbación estoy hablando eso quiere decir si conozco por ejemplo el k si conozco el k conozco el omega entonces sé las características de la onda plana que estoy analizando si de la componente de perturbación que estoy analizando lo tengo todo tengo el k tengo el c porque tengo el omega sobre el k tengo el flujo de base puedo resolver esta ecuación para la f si se ve es una ecuación media fea pero es lo que hay esta ecuación así como está es una ecuación que lleva nombre y apellido y esto se conoce como la ecuación de Raleigh entonces ecuación de Raleigh si la idea es que esta ecuación de Raleigh es la ecuación que surge para un análisis de estabilidad lineal estoy quedándome con el orden 1 por eso digo que es lineal entonces voy a escribir acá orden 1 como aclaración de este lineal no hace falta que diga que es modal porque el hecho de que es modal la modalidad sale o la propuesta en términos de suma de modos surge naturalmente del hecho de que estoy en un análisis de estabilidad que es lineal cual me quedé hasta el orden 1 para el caso particular de flujo plano no viscoso o sea ideal e incompresible entonces es más fácil decir la ecuación de Raleigh pero en cualquier caso el rango el dominio de aplicación es este que nos aparece por acá abajo ¿si? bien buenísimo entonces tendré que resolver esta ecuación sujeta a sendas condiciones de contorno y condiciones que me quedan por determinar ¿no? pero esta es la ecuación que mi F cada modo deberá satisfacer ¿si? otra forma en la que si chequean no sé esto de algunas otras fuentes como la bibliografía que nosotros les sugerimos es posible que encuentren esta misma ecuación despejada de manera ligeramente distinta entonces si quieren también la también la escribimos o sea otra forma en la que pueden encontrar la ecuación de Raleigh no sé si escribirla pero digamos otra forma en la que pueden encontrar la ecuación de Raleigh es una en la que a este término de u segunda derivada se lo divide por el prefactor del primer término ¿si? y donde se pone explícitamente que c es omega sobre k ¿si? cualquiera de las dos es igual eso es lo que quizás si van a la literatura encuentran una en lugar de la otra ¿si? bien entonces yo decía que esta es la ecuación que tenemos que resolver para la f de z entonces vamos a escribirlo para acá esta es una ecuación para la f de z y necesitamos condiciones de contorno ¿no? para esta f de z ¿qué condiciones de contorno deberíamos considerar? ¿si? digo si tuviésemos efectivamente un contorno si esto no fuese un flujo abierto entonces vamos a considerar vamos a ir a las condiciones de contorno y después nos vamos a la pausa si les parece entonces ¿qué condiciones de contorno deberíamos considerar? ¿si? en el caso de que se tratase de un flujo confinado que es el caso difícil el caso de un flujo abierto es sencillo de determinar digamos si tuviésemos un flujo confinado si todo esto que les vengo diciendo en donde tenemos un z orientado hacia allá un x orientado hacia acá el y que se mete en la pantalla y tenemos un campo de base que está dado por estas flechas del largo dado por este perfil entonces este será el u de z ¿qué pasa si ahora pensamos el caso particular de un flujo que está confinado entre dos paredes? porque tiene una pared por acá y una pared por acá y entonces vamos a hacerlo en negro así que queda más claro que se trata de un contorno entonces esto es un contorno y esto es otro contorno ¿cuáles serían las condiciones de contorno en este caso y cómo se traducirían a la f de z? ¿cómo lo harían? arranquemos por cuáles serían las condiciones de contorno ¿cuáles serían las condiciones de contorno para u? para la u toda ¿sí? en los contornos es solo tangencial o sea bien bien por ahí no sé quién lo dijo Manuel entonces claro o sea lo que me queda es que la única condición a plantear es que la componente z de la velocidad sobre el contorno sólido tiene que ser la velocidad del contorno sólido si quieren lo pongo así para que no genere dudas o problemas ¿sí? la velocidad en esa misma dirección del contorno sólido pero estamos pensando que los contornos no se mueven por ahora entonces si el contorno sólido no se mueve entonces esto nos dará para ese caso un cero ¿sí? entonces ¿cómo se traduce esto para la para nuestra f? ¿no? bueno hagámoslo así nos queda ya entonces fíjense nosotros habíamos dicho que a través de la función digo la f proviene de haber definido psi la función corriente de las perturbaciones entonces tenemos que volver hasta ahí entonces la u de z era una parte que salía como una parte tipo gradiente de de psi en particular era menos la derivada x de psi ¿sí? como lo habíamos prescripto entonces si hacemos esta derivada con el psi como f por e a la i kx menos omega t nos quedará acá nos quedará acá nos quedará acá perdón la dislexia ataca fuerte entonces nos queda al menos que la expresión ya traía y después nos queda i k por la f de z es la parte de psi que tiene la prescripción modal ¿sí? por e a la i k por x menos c por t ¿sí? y ahora lo que queremos pedir entonces esta es la forma general del u de z lo que queremos pedir por ejemplo para el u de z en los contornos sólidos o si quieren en el z igual al z del contorno sólido es que tiene que ser menos i k por la f de z del contorno sólido ¿sí? donde sea que sea la posición por ejemplo acá sería en cero y en no sé d si fuera el caso cero y acá d ¿sí? por la exponencial e a la i k pero esta exponencial no va a ser nunca cero ¿sí? entonces nos queda esto igual a cero si asumimos que estamos imponiendo la condición de contorno última que nos aparece arriba entonces la única forma en la que esta en la que esta condición se va a cumplir es que la f sobre los lugares donde estamos en el contorno sólido valga cero así que la condición de no flujo perpendicular a la pared sin penetrabilidad del borde si quieren para estos flujos que ahora son ideales son no viscosos se transforma en para f un cero ¿sí? en la pared o sea esto pasa en los contornos sólidos si no hay si no hay contornos sólidos y el flujo es no confinado es abierto bueno entonces tendré las condiciones de regularidad en el infinito uno espera que la la velocidad no 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 diverja en el infinito pero no no tiene más que eso la condición ligeramente más compleja es aquella que tiene que ver con los contornos sólidos ¿sí? por eso es esta que que analizamos ahora ¿sí? ¿está claro? bueno bien entonces lo que lo que les propongo es ya que son seis y media ya fue una hora y media de clase es detenernos en este punto hacer un descanso de unos diez minutos ¿sí? y y rearrancamos con un caso particular ¿sí? de utilización de la ecuación de Raleigh van a tener otros en la práctica pero pero está bueno ver un caso más así general de la ecuación de Raleigh y que podemos obtener digamos como consecuencia general de este análisis de estabilidad lineal ¿sí? bien antes de ir al al intervalo creo que Cristian me había pedido la palabra antes de ir al intervalo para hacer una aclaración y después entonces sí no sé si Cristian está por ahí ah sí 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 estoy acá nada quería aprovechar el intervalo para para aclararles algo que había dicho en la práctica pasada no me acuerdo quiénes estaban conmigo yo en un momento cuando estábamos hablando del ejercicio 1 les dije noten que el cilindro externo rota la misma velocidad que el cilindro interno eso está mal lo que pasó es que yo había leído mal el enunciado así que nada olvídense si lo encaraban por ahí les pido disculpas yo en ese momento cuando leí el enunciado pensé que decía que decía eso fíjense que el cilindro externo tiene una velocidad va a tener una velocidad distinta debido a los esfuerzos viscosos sobre el contorno así que eso nada más bien buenísimo bueno igual nosotros nos quedamos en el intervalo por si de esto surge alguna duda pero más allá de eso entonces son y 28 hagamos un intervalo hasta y 38 y 39 y ahí arrancamos de vuelta yo en el interin detengo la grabación y vamos entonces al intervalo ahí va volvemos entonces sí retomo desde ahí gracias por quien me avisó que no estaba grabando entonces retomamos con la ecuación de Raleigh en la forma escrita que yo les mencionaba antes y lo que lo que digo es que en el caso más general con U de Z arbitrario lo que tenemos es una ecuación en derivadas totales de segundo orden pero con coeficientes no constantes con coeficientes variables dependientes de Z en particular a través de la U y eso puede ser difícil de resolver en el caso general entonces vamos a considerar un caso o una familia de casos en donde esta expresión se simplifica y tratar de ganar un poco de intuición de lo que nos dará la ecuación de Raleigh en esos casos entonces como casos ahora menos generales vamos a considerar flujos entonces consideramos flujos donde denme un segundo que voy a tratar de que mi compu no se identifique ahí está bien entonces decía consideramos flujos donde el perfil de velocidades de base el U de Z tenga curvatura nula es decir dicho digamos más terrenamente derivada segunda de U respecto de Z igual a cero otra forma de decirlo es vorticidad uniforme si uno calcula la vorticidad como el rotor de U esto no tiene vorticidad uniforme no tiene vorticidad variable con el espacio entonces fíjense que pedir esto pedir un perfil de velocidades que a lo sumo sea lineal con Z constante o lineal con Z nos va a permitir sacarnos encima el último término que es el término problemático porque es el que nos traía coeficientes no constantes entonces en este caso la ecuación de Raleigh se va a reducir a un caso particular que es F' menos K' cuadrado por F igual a cero que es una O de mismo orden que antes de segundo orden pero tiene la virtud enorme de que tenemos coeficientes constantes tiene otra virtud ¿cuál es la otra virtud? la otra virtud es que las soluciones de esta ecuación las conocemos de antemano son soluciones exponenciales básicamente ¿si se ve? entonces esto está bueno porque lo que uno puede pensar es en como una solución aproximada a un flujo arbitrario una solución aproximada en el siguiente sentido suponemos que de vuelta es la misma geometría que teníamos antes y hacia adentro X acá y tenemos un perfil cualquiera entonces voy a tratar de hacernos un perfil así un perfil que tenga su cierta curvatura dibujé este perfil es un perfil cualquiera no es el perfil de capa límite no está asociado a nada de eso que venimos viendo hace poquito tiene una forma similar pero porque me salió así pero no sobreinterpreten las cosas no podría haber capa límite en este caso porque el flujo es no viscoso es solo un flujo que se me ocurrió considerar y va a cero y a partir de acá pongamos que fuese cero siempre solo para completar el dibujo supongamos que fuese cero siempre entonces esta simplificación que en algún sentido parece que deja fuera un montón de casos por ejemplo este caso el caso que está acá en rojo lo dejaría fuera porque esto tiene derivada segunda no nula bueno pero aún así está bueno considerar estos casos porque yo podría aproximar este problema y en lugar de resolver este problema exacto resolver otro problema resolver uno en donde el perfil es así y acá tiene una cierta inclinación que trato de machear con la inclinación media con la pendiente media y resuelvo este problema resuelvo perdón vamos a hacerlo desde acá ¿se entiende? resuelvo un problema en donde tengo una u constante acá una u grande que tiene una dependencia lineal y acá una u donde es cero ¿se ve? entonces está bueno considerar estos casos porque puedo en cierto sentido puedo considerar la solución a estos ¿sí? como aproximada por una función u grande de z ¿sí? continua a trozos y en los que en cada pedacito ¿sí? lo que tengo es o una constante o una dependencia lineal ¿sí? ¿se ve? y de hecho los problemas de la guía son de esta índole nos proveen un perfil que es lineal y continuo a trozos y en cada uno de las regiones del espacio por ejemplo en la que está arriba es eso constante o lineal en la de abajo es constante o lineal y así en las n regiones que uno tenga y en cada una de esas lo único que uno tiene que hacer es resolver la ecuación de Rayleigh reducida aquella que corresponde a lo que acabamos de obtener de coeficientes constantes la que corresponde a u dos veces derivado respecto de z igual a cero y el único agregado matemático es machear las soluciones ¿no? porque uno tiene la solución en esta región después tendrá la solución en esta y la solución en esta tendrá que machear las soluciones y ya está ¿se ve? y lo bueno es que en rigor de verdad no hay que resolver ninguna las soluciones a esta ecuación que es la que vale para cada pedacito de perfil ya las tenemos son como decíamos soluciones exponenciales en cada capa y listo ¿se ve? es por eso que yo mencionaba también al pasar que esta práctica comparada por ejemplo con la guía anterior casi no tiene dificultad es aprender a usar es aprender de dónde proviene la ecuación de Rayleigh qué simplificación se incorpora cuando considero perfiles de velocidades con curvatura nula y después solo plantear exponenciales en cada región y resolver el sistema lineal que surge de hacer que esas soluciones sean continuas en las interfaces no más que eso ¿sí? entonces vamos a escribir con un poquito de prosa esto que acabo de comentar entonces la solución general a una u de z tipo por trozos piecewise en ese sentido de apartes ¿sí? por trozos lineal será entonces resolver f2' menos k por f igual a cero en cada región en cada región donde u o vale bien constante o bien vale una función lineal de z ¿sí? y matchear las soluciones ¿sí? en las interfaces si quieren en las interfaces estas son interfaces faltó un k4 sí absolutamente gracias gracias Luis ¿sí? matchear las soluciones en las interfaces cuidado estas interfaces son matemáticas son interfaces de región no es que haya una interfaz no es que se acabe un medio y empiece el otro no es una interfaz en el sentido físico es solo un límite de una región y que está en común con alguna otra ¿sí? bien entonces matchear las soluciones esta es la parte que no hemos visto porque resolver esta ecuación es algo que ya conocen entonces ¿cómo vamos a matchear? digamos ¿con qué condiciones? necesitamos algunas condiciones entonces la pregunta es ¿con qué condiciones matcheamos? ¿cómo no? básicamente entonces ¿con qué condiciones? estas condiciones son condiciones físicas ¿no? condiciones físicas matcheamos las soluciones ¿sí? ¿se entiende la pregunta? ¿se entiende qué quiero decir con matchear? uno va a resolver esta ecuación no sé en la región de arriba donde U vale algo U0 después la va a resolver acá y después la va a resolver acá de esas va a obtener tres soluciones y de esas tres soluciones va a tener que imponer condiciones de contorno algunas de esas condiciones serán entre dos capas que están en contacto y algunas de esas serán las condiciones en el infinito por ejemplo en la capa de acá de arriba tendrá alguna condición en el infinito y en la capa de abajo también entonces hay gente que anticipa que debe haber alguna continuidad de la función y de la derivada o de la derivada recuerden esto no está acá el divino botón el físicas que aparece ahí intentaba darles una idea digamos esas condiciones respecto de la función y la derivada no tienen que perder de vista de que estas son magnitudes físicas que deberían ser posible de medir en un laboratorio así que las razones para esas condiciones también tienen que ser físicas digamos entonces nada vamos a empezar a ver cuáles deberían ser esas condiciones la primera condición y por eso me interesa hablar de la condición física recordemos recordemos cómo es el campo de velocidades el campo de velocidades en X va a ser el U de Z más delta UX que obviamente es de X de Z y de T el U en Z era un cero más delta U de Z y después teníamos para la presión la presión era algo un término que había un cero o P cero es lo mismo hemos dicho delta P es lo mismo lo pongo así a propósito para que haga ruido con lo anterior y si lo releen vean que es indistinto y en particular habíamos dicho las prescripciones que tenemos para delta UX y delta UZ en términos de Psi eran que delta UX recopio cosas que ya mencionamos es de Z de Psi y de UZ será menos de X de Psi y habíamos dicho que como veníamos haciendo las cosas nos quedará el Psi será F de Z por E a la I K X menos C por T y presumiblemente tendremos alguna forma para la la perturbación de presión pero eso por ahora no importa dejémoslo por ahora así digo porque como hemos prescripto las perturbaciones en U seguro nos quedan prescriptas de manera similar así como de forma modal las perturbaciones para P porque se derivaban de las de U pero por ahora dejémoslo así para pensarlo ¿sí? entonces ¿cuáles deberían ser las las condiciones? entonces no le pongamos uno sino pongamos una especie de repaso acá antes de arrancar entonces ¿cuáles físicamente cuáles deberían ser las condiciones? ¿cuál es la naturaleza física de las condiciones que uno espera? por ejemplo en una interfaz ¿qué cosas físicas uno espera en la interfaz? que valgan lo mismo las F que las funciones sean iguales en principio las F insisto sobre las F las U la velocidad bueno bien ahora estamos un poco mejor ok claro o sea una primera cosa que uno espera es que la velocidad pero no toda la velocidad sino la velocidad perpendicular en este caso sería a la interfaz perpendicular a la interfaz y en este caso sería las velocidades en la dirección Z vamos a ponerlo así entonces UZ uno esperaría que la velocidad perpendicular a la interfaz por arriba y por abajo de la interfaz sea la misma o sea que la velocidad perpendicular a la interfaz sea continua y sea continua a través de la interfaz ¿se ve? o sea yo tengo no sé una región 1 y una región 2 en donde no sé de un lado la U valdrá U0 y del otro lado la U valdrá no sé otra cosa A por Z más B con A y B a determinar bueno las condiciones para U de Z es que un elemento de fluido que está justo por arriba y un elemento de fluido que está justo por debajo que deberían estar en contacto pero no quiero ensuciar el dibujito así que lo dejo así deben moverse a la misma velocidad deben seguirse no debe abrirse un hueco en la interfaz ni debe tampoco penetrar uno en el otro ¿se ve? así que esperamos velocidad perpendicular a la interfaz continua a través de la interfaz esa es una primera condición física ¿y qué otra condición física tenemos? o sea esto es para la velocidad ¿qué tenemos para la otra variable física importante que es la presión? ¿cómo tiene que ser la presión? a través de la interfaz claro la presión también debe ser continua a través de la interfaz yo tendré una presión por arriba una presión por abajo no voy a hacer el dibujito asociado porque es súper esquemático y básicamente me parece que ya todo el mundo lo vio pero deberíamos tener lo mismo deberíamos tener a aislar esto para que no quede encimado deberíamos tener a un lado y al otro de la interfaz la misma presión una presión continua cuando pasamos a través de una interfaz ¿sí? bueno bien entonces vamos a vamos a escribir cada una de estas expresiones o sea formalizar estas dos ideas y vamos a ver y vamos a ver qué resultado tenemos para la condición ¿sí? entonces como no sé arranquemos por alguna cualquiera arranquemos por ejemplo por la presión ya que tengo la parte de arriba de la hoja acá y ya me permite agregar acá fíjense el hecho de haber prescripto que la dependencia para psi es modal de esta forma hace que la dependencia para p tenga que ser de la misma forma entonces la variación o las perturbaciones en p también serán de esta forma es solo que no va a ser la misma f va a ser alguna cosa entonces a esa alguna cosa le voy a llamar p sombrerito en z a falta de otro nombre mejor por e a la i k x menos z ¿sí? haber impuesto la forma de las perturbaciones y como en velocidad y como sé que perturbaciones en velocidad están vinculadas con las perturbaciones de presión a través de la ecuación de Euler me prescribe la forma general de las perturbaciones en la presión lo que todavía no sé es cómo se va a vincular la f con la p por ejemplo eso no lo sé todavía ¿sí? pero digamos para obtener esas cosas puedo puedo intentar entonces analizar la ecuación de Euler entonces vamos a vamos a arrancar imponiendo estas condiciones imponemos estas dos condiciones y vamos a arrancar por la segunda ¿sí? por la depresión entonces esta depresión continua podemos ir a buscarla por ejemplo a la ecuación de Euler para X sin problemas digamos no sé falta ir muy lejos entonces vuelvo a la ecuación de Euler para la componente en X ¿sí? y esa nos daba la derivada T de delta UX más U de X de delta UX quedó allá lejos de hace tiempo pero era esta forma a primer orden siempre ¿no? U' igual a menos 1 sobre Rho derivada X de P ¿sí se ve? bueno entonces pongamos digamos reemplacemos aquello que conocíamos para la delta UX la delta UZ y para el gradiente de P ya que tenemos perdón no de P sino de gradiente de delta de P ¿sí? ya que tenemos la forma es lo que acabamos de escribir ¿sí? y veamos a qué a qué condición llegamos para la F ¿no? eso es lo importante queremos saber cómo se traducen estas condiciones hacia la F que es en función de lo que estamos resolviendo ¿sí? entonces hagámoslo de la derivada temporal me va a bajar un menos IK por el C por F' por la exponencial ¿sí? dejo la exponencial así no vamos a operar con la exponencial así que la dejo así como está un U acá nos queda la derivada X de delta UX entonces esto nos queda un IK como factor F' y la exponencial más el último término tiene un menos IK ¿sí? y nos quedará U' por F por E a la lo que fuera y esto es igual a menos uno sobre el Rho ahora el Rho queda obviamente es la ecuación de Euler IK y nos queda la prescripción para el delta P que habíamos puesto como P sombrero E a la lo que fuera ¿sí? entonces vemos que se van las IES de cada factor de hecho se van también las K están también en cada factor y se van las exponenciales también están en cada factor lo cual está bueno porque la condición que estamos imponiendo no debería depender de esa de esa coordenada espacial del X ni del T ¿sí? así que lo que nos quedan son los factores los copiamos queda menos C F derivado una vez más U por F derivado también una vez menos U' por F igual a menos uno sobre Rho P sombrero ¿sí? o sea que haber considerado la ecuación de Euler nos dice cuánto debe valer la presión fíjense que es el factor que nos da la dependencia en Z de la presión ¿sí? si conocemos la F ¿sí? así que eso está bueno porque entonces ya tengo la P la presión vale Rho y es nada más que retomar lo que está escrito U' por F y lo puedo asociar el U y el C que me queda acá y me queda U menos C por F' ¿sí? así que esto que me quedó acá un poco colgado de la hoja es la presión entonces yo calcularé para cada lado la presión porque en cada región yo sé lo que vale U' sé lo que vale U es dato tengo lo que vale F porque acabo de resolver la ecuación son exponenciales ¿sí? y para matchear lo que tendré que hacer es armarme esta función arriba de la interfaz armarme esta misma función abajo de la interfaz y matchear sus valores ¿se ve? o sea que esto lo voy a usar haciendo algo así como P en la región 1 tiene que ser igual a P no en la región 1 sino en el borde de la región 1 ¿no? entonces vamos a hacerlo explícito P en la interfaz 1 igual a P en la interfaz pero consideradas del lado 2 ¿se ve? y esta es la forma en la que uno efectivamente va a usar esta condición ¿se ve? así que esto es lo que obtuvimos de la condición de presión ahora vamos a imponer la segunda condición la condición 2 tenía que ver con la velocidad continua en la interfaz así que vamos a hacer eso ¿si? hasta acá ¿todos me siguen? velocidad continua en la interfaz entonces bien entonces hagamos esa era la 2 y creo que le había puesto bien 2 como presión continua vamos a poner entonces la 1 velocidad continua en la interfaz ¿si? entonces ¿qué tenemos? bueno tenemos que por empezar tenemos que poder este nombrar la la interfaz ¿si? entonces lo que primero nos preguntamos es ¿qué pasa? wow ¿qué pasa en la interfaz? ¿cómo traducir a matemática lo que sucede o representar matemáticamente ¿si? lo que pasa en la interfaz o sea por empezar tenemos que poder nombrar la interfaz entonces la forma en la que uno puede nombrar la interfaz es pensar en lo siguiente repito la geometría tiene z tiene x tiene y hacia adentro y estoy pensando que hay dos regiones y hay una interfaz en el medio ¿si? ahí será la interfaz entre solo estas dos regiones arriba y abajo no no voy a poner más es suficiente ¿si? y esta interfaz está en torno de un z que es z0 por ponerle una ubicación ¿si? y lo que estamos pensando es que esta interfaz por producto de las perturbaciones ¿si? se puede deformar puede pasar a ser de lo que era originalmente algo como un plano o acá esta recta digamos que divide la arriba de la abajo se puede deformar muy ligeramente ¿si? tipo esa interfaz puede generar algo del estilo de no sé una cosa una cosa así la dibujé a propósito chiquita en amplitud porque habíamos hablado de perturbaciones pequeñas así que esto no puede generar una perturbación de la interfaz enorme deberá generar una perturbación de la interfaz chiquita ¿si? entonces ahora la nueva interfaz no queda donde quedaba originalmente esta curva punteada esta recta punteada en azul la nueva interfaz quedará donde está la curva azul perdón la curva verde nueva entonces le voy a poner acá nueva interfaz perturbada obviamente es poco perturbada ¿si? entonces ¿cómo represento esa curva verde? bueno esa curva verde tiene como ecuación z igual a z0 más una pequeña perturbación una función que es de la perturbación y esa función va a ser únicamente función de de x y del tiempo ¿no? no depende de z entonces a esto le llamo la función que me da la perturbación de la interfaz de x y de t ¿se ve? todos los puntos z que satisfagan esto ¿si? si me dan cuánto vale eta cuánto vale esta función de acá esta interfaz perturbada tendrá la ecuación z igual a z0 más z ¿si? entonces en cada punto x y a cada instante t tendré una perturbación de la interfaz ¿si? que está montada sobre la posición de base de la interfaz que era z0 ¿si? cuando todavía no había realizado ninguna perturbación ¿si? así que ahora lo que tendré que hacer es ver cómo se transforma ¿si? si quieren a dónde va a parar cuando yo hago una perturbación ¿si? en la interfaz y establecer que la velocidad de esa de una partícula que está por debajo de la interfaz y de una partícula que está inmediatamente por arriba sean la misma ¿si? entonces lo primero que sabemos es que sé vamos a escribir sé que como el campo de velocidades nosotros lo hemos prescripto a través de una psi ¿si? que es una f de z por e a la i k por x menos c por t ¿si? entonces es razonable pensar que sobre esta sobre la interfaz también habrá modos ¿si? habrá modos que voy a escribir como eta igual a un eta cero ahora sí una constante porque no depende de ninguna otra cosa toda la dependencia está en la exponencial e a la i k por x menos c por t ¿si se ve? o sea dado que estamos en un análisis modal bueno la perturbación en la superficie asociada a un modo particular será también un modo y en este caso sí será algo parecido a una ola a una ola de longitud de onda 2pi sobre este k que está acá y tendrá velocidad de propagación c ¿si se ve? ¿seguro? bueno bien entonces veamos cómo se mueve la interfaz o sea cómo debería moverse la interfaz lo que sabemos es que la interfaz está hecha de elementos materiales así que la interfaz debe moverse como se mueven los elementos de fluido o sea que la interfaz debe satisfacer una ecuación del tipo esto debería darme la velocidad de eta a dt debería darme la velocidad y es la velocidad perpendicular hacia arriba y hacia abajo z de de la interfaz ¿no es así? y ahora como son elementos de fluido esta derivada temporal tiene dos orígenes un origen convectivo y un origen de dependencia explícitamente temporal o sea esto tiene una derivada parcial de eta respecto del tiempo más el hecho de que la interfaz es advectada por el fluido entonces me aparece un u escalar gradiente aplicado a eta ¿si se ve? entonces escribamos el u escalar gradiente entonces quedará dt de eta más este u escalar gradiente será dado que no tengo componente ni ni dependencia ni será ux dx más ui di ¿si? perdón más uz acabo de decirlo perdón la dilexia es fuerte es más fuerte y queda eta ¿si? entonces nuevamente hagamos la distributiva con lo que conocemos para el campo u de x y u de z que justamente por eso lo había escrito un poquito más arriba para que lo tengamos a mano o lo repasemos al menos ¿qué queda? queda este el primer término lo dejo igual y es este el que me encargo de cambiar este término quedará ux pero recuerdan ux era u más el delta ux ¿si? este término va a estar multiplicado por dx ¿si? de eta y el segundo tendrá delta uz ¿si? porque el uz no tenía flujo de base es solo la perturbación por el dz por eta ¿si? entonces creo que estamos bien el corchete ya lo puedo sacar de hecho y todo esto me da la velocidad perpendicular ¿no? a un elemento de fluido que está sobre la interfaz todavía no sé de qué lado todavía no tengo una manera de identificarlo pero eso ya lo sé bien buenísimo entonces ¿qué cosas se pueden ir? porque estamos reservando hasta el orden 1 en perturbaciones ¿qué cosas se van? fíjense de acá van a salir dos términos el u dx eta y acá y el otro será delta ux que es orden 1 en perturbaciones dx por eta pero eta es chiquito también porque es producto de las perturbaciones con lo cual ¿si? con lo cual el segundo término este se irá este término se va y acá tenemos algo parecido algo que es del orden de las perturbaciones y este también es pequeño del mismo orden de las perturbaciones y que esto es orden 2 en perturbaciones estos dos entonces se van porque son orden 2 en perturbaciones ¿si? igual que consideramos antes estamos siempre quedándonos con el primer orden entonces de todo esto sacamos que a orden 1 por eso le pongo el aproximado me queda dt es igual de aproximado que todo lo que venimos derivando ¿no? de cualquier forma más el u por dx de eta ¿si? nos quedan esos esos términos ¿si? así que ahora lo único que nos queda es reemplazar la forma que teníamos para eta que es de la forma de onda plana tal y como estaba acá ¿si? eta cero e a la i k x menos c por t ¿si? ¿estamos de acuerdo? ¿hasta acá? ¿alguien que no haya seguido? ¿Hola? sí, sí todo bien ok bien entonces entonces ¿qué tenemos? bueno tenemos estos estos dos primeros términos esos dos primeros términos son son relativamente fáciles de escribir nos quedará el que tiene la dependencia temporal baja el menos i k c eta cero y la exponencial ¿si? más el segundo término que tiene el u y el dx de eta el dx de eta nos baja un i k ¿si? y nos queda el eta cero y la exponencial ¿si? bien entonces esto que nos quedó acá es la velocidad entonces vamos a escribirlo esto entonces habíamos dicho que era provenía de porque ya nos quedó muy arriba de eta de t y no es otra cosa que la velocidad perpendicular a la interfaz ¿si? que habíamos dicho que tenía que ser continua ¿no? ¿si? ¿recuerdan? entonces esta velocidad perpendicular a la interfaz es para hacerlo bien explícito es u z ¿si? y u z era esencialmente recuerden no había flujo de base en la componente z era todo perturbación ¿si? era todo perturbación así que esto que está acá es delta u de z en la interfaz ¿si? así que vamos a escribirlo menos i k por c por eta cero por la exponencial más u i k lo dejo como está no lo toco mucho ¿si? esto tiene que ser el delta u z siempre hablando de la interfaz ¿no? pero en general digamos nosotros lo vamos a ir a usar en la interfaz ¿si? y esto era estrictamente menos de x de psi en términos de psi y lo llevo a términos de psi porque quiero llevarlo todo a una expresión o a una condición para f entonces esto se traduce a menos si pongo la derivada de x de psi escrita en términos de la f me queda i k la f así como está porque no se deriva respecto de x y la exponencial ¿si? ¿se ve? así que nos quedó esto y esto tiene términos que ya podemos tachar por ejemplo tiene la exponencial en todos sus términos ¿si? ¿qué más tiene? tiene la i en todos los términos también y tiene la k ya que tenemos colores y son gratis tenemos la k en todos los términos se va también ¿si? entonces ¿qué nos terminó quedando como condición? fíjense nos queda menos el eta cero por c más u también por eta cero está en los dos términos izquierdos igual a menos la f ¿si? en la interfaz pero ¿dónde está la interfaz? ¿si? en z cero fíjense recuerden que en el diagramita ahí voy a tu pregunta Tomás ¿si? fíjense que en el diagramita la interfaz estaba planteada en torno del z cero así que evaluó f en el z cero en la interfaz ¿si? y nos queda esta expresión entonces a ver voy a la pregunta ahora así de Tomás ¿por qué la velocidad perpendicular a la interfaz es u z si la interfaz se deforma un toque? la interfaz perpendicular a ver son dos preguntas me parece porque la interfaz a ver perdón la velocidad perpendicular a la interfaz es siempre u z ¿no? las partículas lo único que hacen es subir y bajar en torno del interfaz en principio ¿si? entonces la velocidad perpendicular es siempre u z porque la interfaz tiene normal en z ¿se deformó un toque? sí entiendo esa es la segunda parte de la de la de la pregunta pero lo que estoy pensando es que se deformó muy muy poco este es el primer orden no nulo en esa deformación ¿no? si quisiera tomar a orden cero sería el flujo de base entonces estoy pensando que se deformó pero se deformó no lo suficiente como para que yo tenga que considerar que su normal local cambió significativamente en orientación ¿se entiende? las ventajas de hacer el análisis de estabilidad y quedarnos por ahora solo con la parte lineal ¿si? bien entonces la condición a la exacto entonces la condición a la que llegamos es que fíjense podemos asociar el eta acá es un eta cero ¿no? podemos asociar el eta cero y nos queda esto como factor común de u menos c y todo esto será igual a menos la f en z cero o sea que el eta cero que nos da la amplitud de cuánto en este movimiento se mueve tanto se mueve la interfaz ¿no? es nos da f de z cero sobre u menos c entonces esta será la condición que uno tendrá que usar o sea esta es la forma en la que se traduce la ecuación de continuidad de velocidad claro u también está evaluada Nicolás lo pregunta y ahora iba a hacer el comentario explícito esta es la condición en la que se a la que se reduce la continuidad de velocidad y que en este caso solo nos dice de cuánto tiene que ser la amplitud de cuánto tiene que ser el coeficiente de cada modo ¿sí? tanto arriba como abajo o sea no sé cuánto vale arriba y abajo todavía la velocidad pero lo que sé es que tiene que ser de forma tal de que la amplitud en la que se mueve hacia arriba un elemento y hacia arriba un elemento que está debajo y hacia abajo un elemento que está arriba sea la misma alguien dice falta un menos un menos C me lo puedo llevar para el otro lado es la misma digo puedo transformar hay un menos acá si querés también es indistinto respecto de eso porque no la vamos a usar así si querés lo pongo explícitamente puede ser que falte uno queda el U queda menos de este lado queda menos sí puedo poner el menos pero ahora vamos a ver que no no va a cambiar las cosas digamos por la forma en la que vamos a usar esto la forma en la que vamos digamos una cosa es la expresión a la que llegamos igual que a aquella que llegamos para P volvamos a la de P en la de P también sucede que cuando la hagamos calculemos esta función que está a mano derecha que es la presión en la interfaz tengamos que reemplazar el U y el U' por sus valores en la interfaz en un lugar no toda la función entonces de la misma manera aprovecho para responder a Nicolás de la misma manera en que acá reemplazábamos el Z particular que correspondía a la interfaz acá también vamos a tener que usar esta prescripción con el Z0 particular que va a la interfaz o sea que en definitiva la forma por eso Priscila la forma en la que uno lo va a usar esto es el uso va a ser estrictamente Eta cero en la región 1 tiene que ser igual al Eta cero en la región 2 a través de la interfaz ¿se entiende? con lo cual eso quiere decir que uno va a terminar escribiendo F en la región 1 en Z0 sobre U en la región 1 en Z0 menos C tiene que ser F en la región 2 en Z0 sobre U en 2 en Z0 menos C se ve uno lo va a usar así entonces el menos es inconsecuente ¿sí? bien ¿sí? y esto responde a la pregunta de Nicolás no sé es una pregunta ¿sí? pero esas son las dos condiciones ¿cómo se traducen las dos condiciones? ¿sí? así que en realidad no tenemos una condición de continuidad de presión tenemos una forma de escribir la presión y uno tendrá que escribirla para un lado para el otro macharla en la interfaz y lo mismo acá uno tiene la amplitud de la perturbación de la interfaz uno tendrá que escribirla de un lado y del otro con esta prescripción y macharla en la interfaz y listo tendrá el problema resuelto o sea se habrá conseguido un campo de velocidad desperturbado ¿sí? con la forma adecuada ¿sí? bien buenísimo pero hasta ahora no y con esto vamos a ir avanzando un cachito más todavía entonces no hemos atacado todavía la pregunta respecto de cuando el problema nos va o dónde es que nos damos cuenta de que la solución que obtenemos es estable o inestable ¿se entiende? la próxima pregunta ahora que sabemos resolver el problema matemáticamente es cómo discernimos si la solución que obtuvimos nos está diciendo que ese flujo de base era estable ante perturbaciones o era inestable entonces ¿cómo discernir estable o estabilidad e inestabilidad? ¿sí? bien bueno nosotros sabíamos nosotros propusimos un psi que era un f de z vamos a hacerlo vamos a hacerlo todo de x z y de t que en definitiva nos daba las perturbaciones y era algo del tipo f de z por e a la i k por x menos omega menos c t ¿sí? bien entonces esto lo podríamos como reescribir como f de z para separarlo e a la i k x e a la menos y k por c por t dejémoslo así solo quiero hacer hincapié en que lo podemos separar de esta forma ¿sí? entonces fíjense el problema cuando uno lo resuelva nos va a dar a la vez el f y el k recuerden que la ecuación que uno resuelve para f uno resolvía o bien la ecuación de Raleigh en el caso más general o bien una ecuación bastante más sencilla f' menos k cuadrado por f igual a cero alguna de estas dos ¿sí? en el caso de Raleigh era un general este caso simplificado correspondía a aquel en donde tendríamos un perfil que tenía diva segunda igual a cero ¿sí? de z ¿no? siempre es la única variable de la que depende entonces lo que digo es cuando uno resuelve tanto la ecuación de Raleigh como la ecuación simplificada ¿sí? esta forma esta ecuación tiene nombre para aquellos que la conozcan es un guiño pero más allá de eso sin nombrarla explícitamente cualquiera de estas dos ecuaciones cuando uno la resuelve de paso va a tener una condición sobre el k o sea va a obtener un valor de k ¿sí? esto es algo que ya han hecho en otras materias típicamente en ondas en F2 o sea van a obtener un valor para el k van a tener una prescripción para el k ¿sí? o si quieren van a obtener una prescripción para el omega si uno lo piensa ahora como F de z igual a E a la i perdón F de z por E a la i k x por E a la menos i omega t ¿sí? como sea que uno lo piense ya sea que uno piense que está imponiendo el k y va a buscar el omega o está imponiendo el omega a la pulsación y va a ir a buscar el k resolver la ecuación de Raleigh no solo nos va a dar la forma de la F sino que nos va a dar el valor del k nos va a dar el valor como se relaciona el omega y el k en definitiva o sea de todo esto vamos a obtener por ejemplo la F de z pero a la vez vamos a obtener cuánto vale el omega básicamente cuánto vale este omega que va acá o si quieren el C tal y como lo tenemos ahí ¿sí? y este omega en general en el caso más general va a ser algo que va a tener a priori componente real y componente imaginaria va a tener omega real más i veces un omega complejo ¿sí? en general les va a suceder esto ¿sí? básicamente porque la expresión que nosotros tenemos la parapsí tiene las exponenciales complejas van a aparecer términos con i y no necesariamente todas las 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 partes complejas de omega van a ser de todo el tiempo cero vamos a tener tanto parte real como parte imaginaria ¿sí? entonces ¿qué sucede? nos preguntamos si obtenemos un omega que es un complejo ¿sí? que quiere decir si obtuviésemos del análisis de estabilidad una f que involucra esta forma esta dependencia pero donde el omega es complejo esta forma en particular pero donde el omega es complejo pensémoslo entonces si eso pasase nosotros tendríamos un psi de x, z y t que sería decae Juan Pablo pregunta si decae la solución en vez de oscilar ahora lo vemos lo escribo para aquellos que no que no lo hayan visto todavía pero queda ikx e a la menos i ¿sí? y acá escribo el omega completo por t y ahora lo voy a partir en las dos componentes que presumiblemente tenga e a la i kx por e a la menos i y fíjense acá pondré la parte real por t y después escribo la otra parte aparte y la otra parte tiene un menos i que ya trae pero hay un i acá me queda un positivo ¿sí? omega complejo t ¿se ve? o sea que si omega me queda con solo parte real bueno retomo lo que esperaba tipo una solución como la que en su momento proponía creo que era Tomás de tipo onda plana kx menos omega t con omega real ahora si omega c la parte compleja de omega es distinta de cero entonces tendré dos comportamientos ¿no? uno es el que dice por ahí Juan Pablo Juan Pablo dice decae la solución ¿en qué caso decaerá la solución? bueno si omega c es menor a cero entonces este término queda algo así como e a la menos módulo de omega c por t y la solución decae y como la solución es la solución para las perturbaciones lo que está decayendo es la perturbación o sea que aquello que yo introduje como perturbaciones con una patada en el sistema va a decaer y después de un rato el flujo no va a tener las perturbaciones y va a volver a ser o va a haber vuelto a ser el flujo de base ¿se ve? pero por otro lado si omega de c es mayor a cero tengo este término de acá que es tipo e a la omega c por t y este término crece con el tiempo y de hecho si dejo pasar suficiente tiempo la perturbación crece indefinidamente crece mucho más allá en orden de magnitud de su magnitud original o sea cualquier pequeña patadita que yo le pegue si omega c es mayor a cero eso me está diciendo que la perturbación se amplifica no decae se amplifica entonces en este caso yo tendré inestabilidad y en el caso de abajo tendré estabilidad ¿se ve? entonces vamos a escribirlo aunque quede por un costadito entonces esto dará estabilidad ¿si? y este otro caso que voy entonces a poner en rojo dará inestabilidad ¿si? ¿alguien dice tsunami? no, tsunami son como otras cosas el tsunami crece solo cuando llega a la costa pero por otra cuestión digamos no, no esto es estrictamente que esta perturbación se amplifica básicamente o sea estamos en el caso que originalmente cuando empezó la clase yo había dibujado como a la derecha estamos en el caso de la piedra movediza de Tandil si ustedes quieren ¿si? si la si la perturbamos un cachito se cae y el sistema cambia a otra a otra solución la solución de base ya no no vuelve a ser solución ¿si? ¿se ve? entonces esta es la forma en la que vamos a a dirimir caso estable caso inestable ¿si? ¿se ve? bien, entonces tratemos de generalizar tratemos de generalizar este resultado o esta idea ¿si? llevándolo a la forma de una condición necesaria para inestabilidad en el caso más general en el caso de la ecuación de Raleigh ¿si? entonces vamos a eso vamos a derivar una condición de estabilidad o si quieren de inestabilidad para Raleigh entonces bueno condición de condición necesaria condición necesaria para inestabilidad ¿si? y vamos a arrancar con eso bien entonces vamos a pensar lo siguiente vamos a pensar que tenemos la ecuación de Raleigh entonces vuelvo a copiar la ecuación de Raleigh con la parte a la que se reducía cuando el flujo tenía derivada segunda el flujo se tiene derivada segunda nula y la nueva expresión que tiene u menos c o u menos omega sobre k y todo esto igual a cero esta es nuestra ecuación de partida y vamos a tratar de derivar una condición necesaria para que sea inestable ¿si? ahora si básicamente podemos como les decía anticipar de ver un perfil de base si ese perfil de base u de z va a ser estable o inestable ¿si? entonces en general la f como hemos visto es una función compleja ¿si? entonces lo que yo podría hacer para construirme esta condición necesaria es considerar la ecuación de Raleigh pero multiplicarla por su conjugado o sea multiplicar cada término por f conjugado entonces si hago eso entonces multiplico por f conjugado y entonces lo que obtengo es la f derivada dos veces por la f conjugada menos k menos k cuadrado por la f por la f conjugada menos u dos veces derivada por la f por la f conjugada sobre u menos c todo esto tiene que ser igual a cero ¿si? eso es lo que me dice la nueva ecuación y si se fijan esto esto que me queda acá lo voy a poder reescribir como alguien lo ve fíjense si yo escribo por ejemplo yo escribo la derivada respecto de z ¿si? de f' por f conjugada esto de acá me va a quedar como la derivada dos veces porque f solo depende de z ¿si? por la f sin conjugar perdón por la f conjugada pero sin derivar más la f conjugada derivada por la f' que ya tenía esta es la que hace las veces sin derivar en esta derivada del producto ¿si? entonces reemplazo la expresión que tengo para esta dos veces derivada por f conjugada por esto que acabo de obtener ¿si? entonces ¿qué me queda? me queda entonces en la ecuación obtengo esto de acá le voy a llamar f' por f conjugado todo primado ¿si? menos ¿si? fíjense esto de acá es solo esta parte así que me queda el término que acabo de escribir menos este término de acá pero fíjense este término de acá es la f conjugada derivada por la f derivada a secas o sea esto no es otra cosa que el módulo de la f' al cuadrado ¿si? y después continúo con los términos o sea estos dos términos provienen entonces del primero que está acá entonces después me queda el término que tiene el k cuadrado por f por f conjugada pero esta f por f conjugada otra vez es módulo de f ahora de f y no de f bueno estoy siendo desprolijo porque estoy al borde de la tableta ahí va k cuadrado f en módulo cuadrado menos y acá me queda algo parecido u' módulo de f con cuadrado dividido u-c y todo esto tiene que ser cero ¿si se ve? bien entonces avanzamos hasta acá no podemos decir no podemos decir mucho más entonces vamos a considerar ahora ¿por qué hay un menos delante del término del módulo? ¿qué hay un menos? ¿del módulo de qué? hay módulos en tres coeficientes ¿de este de acá? sí, sí de ese de este porque fíjate que estos dos términos el primero y el segundo de la última ecuación corresponden a a este de acá y este de acá porque lo que aparece como primer término de la expresión que estoy circulando ahora es el término que está acá ¿no? ¿se ve? sí a ver más claro hagámoslo más claro porque yo saqué la flechita pero la flechita no implica igualdad de términos la flechita es que quería tratar ese término por separado lo que quiero decir es que este término que está acá ¿si? es este que está acá ¿se ve? y este término que está acá lo puedo escribir como la derivada menos este otro término de acá y este término de acá es este de acá ¿se ve? y el signo corresponde a que esto lo pasé para el otro lado ¿se ve? ok bien buenísimo bien entonces nos quedamos hasta acá entonces para para lo que sigue vamos a vamos a considerar que tengo al flujo para poder seguir adelante digo vamos a considerar que tengo al flujo entre dos dos fronteras cero y d la geometría es la misma de antes ninguna novedad ahí vamos a borrar esto y vamos a ponerle x parece el eje x entonces entre cero y d está confinado el flujo ¿si? que estoy considerando y lo tengo acá entonces si tengo el flujo entonces flujo confinado no puedo avanzar entre no puedo avanzar más como está pienso flujo confinado entre cero y d por un instante ¿si? y voy a entonces la expresión que me quedó voy a buscar integrarla entre cero y d ¿si? entre la región en donde estoy confinando al flujo entonces integro la ecuación entonces vamos a ponerle un cuadradito como ¿si? como nombre o simbolito entre cero y d que es la la región que estoy considerando concretamente ¿si? y entonces ¿qué me quedará? si integro entre cero y d y aplico las condiciones de contorno digo aplico las condiciones de contorno quiere decir la integral me va a quedar entre cero y d y entonces hagámoslo hagamos la integral entre cero y d de todos los términos ¿si? entonces me va a quedar la integral entre cero y d del primer término que está acá ¿si? que es f' por f conjugado todo derivado ¿si? después me va a quedar ¿qué más? van a quedar los otros términos de z van a quedar menos la integral entre cero y d del módulo de f' cuadrado de z ¿si? menos el k cuadrado esperen que tengo un pop-up un menú que me obstruye la pantalla ahí está y módulo de la integral del módulo de f todo al cuadrado también entre cero y d de z y me queda después el último término y este tiene presumiblemente dependencias en u' y en u así que tiene que quedar todo en el interior a priori integral entre cero y d de u' u-c módulo de f cuadrado de z todo esto tiene que ser igual a cero ¿si? porque igual a cero es la integral entre cero y d de cero entonces me quedó así ¿si? bien ¿qué cosas c o qué términos se van de lo que está de lo que está ahí escrito? fíjense esto es ¿esto qué es? esto es la integral de un diferencial exacto ¿si? entonces la integral de ese diferencial exacto será la función que ahí me aparece evaluada en cero y en d ¿si? pero la función que aparece es f' que tendré que evaluar en cero y en d y f conjugado en cero y en d ¿si? ¿pero cuánto vale f conjugado en cero y en d? vale cero ¿y vale cero por qué? porque vale cero en cada uno de los lugares ¿si? ¿se ve? vale cero en cada uno de los lugares así que este término desaparece el término se va ¿si? vale cero por las condiciones de contorno ¿si? y porque es un diferencial exacto ¿si? es un diferencial exacto la integral es lo que queda estrictamente entre paréntesis y eso resulta que evaluado en los contornos vale cero ¿si? como dice por ahí Mariano ¿si? así que ese término no está nos quedan los otros términos de esos no podemos no tenemos ninguna forma de saber qué dependencia tienen o cómo se acomodan en términos de las condiciones de contorno en los bordes ¿si? y entonces lo voy a reescribir voy a reescribir pasando este término para el otro lado el último término si quieren para el otro lado entonces me quedará y agrupando las integrales entonces me quedará la integral entre cero y d por el módulo de f cuadrado sobre u-c que feo quedó sobre u-c ahora sí de z es igual a menos lo voy a poner todo sobre la misma integral cero y d de el módulo de f' al cuadrado más perdón si es un más digo bien pues lo pasé para el otro lado el menos está acá entonces k cuadrado módulo de f cuadrado de z ¿si? bien hemos llegado hasta acá donde estamos tratando de determinar la condición para una condición necesaria para estabilidad y la estabilidad la acabamos de visitar y vimos que la podemos pensar en términos de lo que vale el omega o en términos de lo que vale este c ¿no? lo que dijimos para omega siendo que vale también para c porque c es omega sobre k y k lo que estamos pensando es que es real todo el tiempo es omega el que puede ser complejo ¿si? entonces si suponemos que el c es un complejo eso implicaría que o el omega es complejo siendo el k real o el k es complejo siendo el omega real hay que elegir alguna de las dos formas en las que uno va a trabajar nosotros supongo que hablo por la práctica cuando digo que en general vamos a trabajar con que el k es un valor que es siempre real y es omega el que puede tomar valores complejos entonces eso implicaría que el omega fuese complejo tal y como lo discutí pero yo discutimos un poquito antes ¿si? entonces si suponemos que este c tiene una parte imaginaria entonces es complejo entonces lo escribimos explícitamente como hicimos para el omega antes entonces c tendrá una parte que es real más una parte que es imaginaria vamos a ponerle c sub i ¿si? entonces reescribamos la parte del término integrando donde c aparece explícitamente ¿si? un k dice ¿un k complejo significaría que el fluido es compresible? no, no no, no significa esencialmente lo mismo que lo mismo que venimos diciendo o sea que cuando digamos interpretado ligeramente distinto si volvés a hacer las cuentas que nosotros hicimos arriba y admitís omega real pero omega siempre real pero k que admita una parte imaginaria la parte imaginaria te dice que o una de las dos partes te dice que la perturbación crece en el espacio o sea que por ejemplo conforme vos te vas moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda explota la solución ¿si? es lo mismo no, no no implica que fuese compresible ¿si? bien entonces si tenemos esto reescribamos decía yo el integrando donde aparece c explícitamente entonces ¿qué quedará ahí? reescribo el integrando del lado derecho perdón del lado izquierdo ¿y qué quedará? ese integrando quedará como es hoy por hoy es u dos veces derivado por f módulo cuadrado u menos c entonces ahora en términos del c escrito como parte real y parte imaginaria me quedará u' módulo de f al cuadrado hagámoslo un poquito más prolijo ya que u' módulo de f al cuadrado y acá me quedaría u menos c en el denominador y ese u menos c lo voy a pensar como u menos c módulo cuadrado porque es producto de haber multiplicado y dividido por u menos c conjugado numerador y denominador entonces en el denominador quedará el módulo cuadrado y en el numerador quedará u menos c conjugado y ahora esto lo puedo distribuir y la forma en la que me queda es u dos veces derivado por bueno la f cuadrado módulo cuadrado y esto de acá quedará el u que tenía de base menos el cr más y veces ci queda así bien es el conjugado recuerden así que así está bien y acá me queda módulo de u menos c todo al cuadrado ¿sí? ¿todos lo ven? bien entonces volvamos a la ecuación y reemplacemos en la ecuación que tenemos acá en esta que estoy señalando ahora esta prescripción cuando admitimos que el c sea complejo ¿sí? porque por ejemplo el flujo fue sinestable ¿sí? entonces volviendo a la ecuación ¿qué tenemos? tenemos vamos a escribirlo sí vamos a escribirlo todo una vez y después y después continuamos queda a ver si lo puedo escribir así y quede todo en pantalla la integral entre 0 y d de u' módulo de f cuadrado por u-cr más i ci dividido el módulo de u-c todo al cuadrado por dz esto tiene que ser igual a lo que nos queda del lado del otro lado nos queda exactamente igual la integral entre 0 y d de módulo de f' todo al cuadrado más k cuadrado módulo de f todo al cuadrado tz super entonces en esto se tradujo nuestra ecuación y ahora fíjense podemos decir algo si nos decidimos por tomar por ejemplo la parte imaginaria de esta de esta de esta ecuación ¿no? la parte imaginaria de esta ecuación es relativamente sencilla de considerar fíjense por qué porque de este lado en este integrando tengo algo que es un real el u' de z es un real esto es el módulo cuadrado de algo y en el denominador tengo el módulo cuadrado de algo después u de z es un real cr por construcción lo estoy pensando como real y nos queda el ci que también es un real pero tiene el prefactor de la unidad de i con lo cual tomar parte real y parte imaginaria es fácil ¿sí? entonces vamos a hacer eso tomemos la parte imaginaria entonces tomemos parte imaginaria de esta última expresión que se me están por acabar los simbolitos vamos a hacer un circulito completo entonces tomamos parte imaginaria de esta expresión ¿sí? de ambos lados ¿y qué nos queda? fíjense nos queda únicamente de la parte imaginaria el ci y el ci no es función de z así que puede salir afuera de la integral nos queda ci por la integral entre 0 y d ¿de qué? bueno del u' de las cosas que son factor común módulo cuadrado de f sobre u-c módulo cuadrado de z ¿sí? ¿y cuánto vale la parte imaginaria del lado derecho? yo decía que de esta expresión es fácil calcular la parte imaginaria 0 vale ¿sí? porque tenemos módulos cuadrados esto es un cuadrado estamos asumiendo que el k además es positivo estamos dejando todo en el omega con lo cual solo para recordar la convención todo esto tiene que ser 0 ¿sí? entonces de acá vemos que si ci no fuese 0 entonces lo que tiene que ser 0 para que valga esta esta igualdad y fíjense que esta igualdad se deriva de la ecuación de Raleigh con lo cual si vale Raleigh vale esto a lo que hemos llegado ¿sí? entonces si la componente imaginaria de i o la parte imaginaria de i no fuese 0 entonces tiene que pasar que la integral entre 0 y d sí o sí tiene que suceder porque si no no vale Raleigh tiene que pasar que la integral reescribo la integral es lo mismo no estamos operando dz valga 0 ¿sí? y ¿cómo puede pasar esto? tendría que pasar esto ahora ¿hay muchas formas en las que pueda pasar que esta integral valga 0? entonces ¿cómo puede pasar que la integral entre 0 y d de u' módulo de f cuadrado sobre u-c cuadrado de z sea 0? Luis dice que la segunda derivada cambie de signo recuerden que la segunda derivada es en principio una función de z ¿sí? y Luis está bien orientado sí absolutamente porque tengo todo lo demás que no es la derivada segunda ¿sí? es positivo por construcción es el módulo cuadrado de f y es el módulo cuadrado de u-c uno en el numerador otro en el denominador y estoy integrando entre 0 y d así que la única forma de que esto valga 0 es que en algunos lugares del intervalo 0 d u' valga mayor a 0 y u' valga menor a 0 ¿sí? ¿se ve? ¿sí? entonces solo pasa si u' de z es mayor a 0 en algún lugar lo escribo así en prosa para que quede en un lugar y u' de z menor a 0 en otro y estos lugares obviamente están dentro del dominio que estamos resolviendo que es z entre 0 y d ¿no? o sea que de acá sacamos que si este perfil de velocidades tiene que tener derivada segunda mayor a 0 y menor a 0 en algún lugar siendo que debería ser continuo en algún lugar tiene que anularse u' ¿sí? lo que debería de anularse en algún z dentro de este intervalo del 0 d ¿sí? o sea que lo que acabamos de obtener es como les decía una condición necesaria el perfil lo podemos escribir así el perfil u de z ¿sí? debe tener ¿cómo lo llamamos esto? esto era un punto de inflexión ¿sí? debe tener un punto de inflexión dentro del flujo ¿sí? para que exista la inestabilidad esto es como esto es la moraleja digamos el resultado que hemos obtenido y es nuestra condición necesaria para inestabilidad si va a ser inestable tiene que tener un un 0 perdón tiene que tener un punto de inflexión en el interior ¿se ve? entonces volviendo a lo que volviendo a lo que en el intervalo discutimos con con Priscila era creo los ejercicios son incluso ligeramente un poquito más sencillos porque de un flujo en que uno en que uno vea que no tiene este punto de inflexión ¿sí? ese flujo ya no hace falta hacerle ningún cálculo básicamente uno tiene luz de z no tiene un punto de inflexión no cumple la condición necesaria de estabilidad de inestabilidad perdón así que es estable con lo cual los problemas son un chiquitín todavía a la luz de este de este resultado un chiquitín todavía más fáciles además de que son menos ¿sí? y Tomás pregunta esta condición no es suficiente ¿no? porque c i podría ser 0 aunque se cumpla esto exacto esta condición no es suficiente no es suficiente pero el hecho de que de mostrar que sea necesaria lo voy a hacer ya lo escribimos arriba pero vamos a ponerlo acá también pero el hecho de que sea necesaria simplifica mucho el análisis uno ya puede mirar perfiles y darse cuenta de si cumplen necesariedad o no entonces uno sabe cuál es analizar cuál es le toca seguir analizando y cuál es ya puede descartar ¿sí se ve? bien, buenísimo entonces esto completa toda la guía y buena parte de la guía de ondas la próxima clase vamos a ver un cachito más de perdón la próxima clase vamos a ver ondas pero va a continuarse suavemente digamos respecto de esto porque vamos a ver que las ondas van a surgir de la parte estable de soluciones perturbativas ¿sí? de hecho las ondas que nosotros vamos a estar viendo van a ser ondas lineales o sea ondas que provienen de una perturbación muy pequeña y que se manifiestan como olas si ustedes quieren de de amplitud también muy muy débil ¿sí? no olas que generan rompiente como las que uno puede ver en la playa sino olas bastante más calmas podríamos decir así ¿sí? bien esto es todo terminamos unos minutitos antes pero bueno tanto mejor porque da más lugar a consultas si si alguien tiene pero yo en principio me detengo acá ¿sí? así que bueno si hay consultas como siempre nosotros nos quedamos y si no buen fin de semana a 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 momento si en el medio voy a detener la grabación así mi compu deja de resoplar